Yo sí voy a ir, ya me he notado. Ya te he notado, está bueno. Vamos a bailar. Está bueno. No quieres bailar. Porque aquí ya no está. Me he notado mis billetillos de ellos. Y tú, ¿qué es lo que voy a hacer allá? ¿Miré de ellos? ¿Allí? ¿De qué? ¿De qué te van a dar? Mi billetillo. Bueno, aquí estamos de necios nuevamente. Aquí estamos de necios. Aquí estamos de necios, pa. De necios estamos aquí. En la Plaza de Libertad. Ya no nos quieren, pero aquí estamos de necios. Aquí estamos de necios que no nos quieren. Aquí estamos en la Plaza de Libertad. Allí, ahí. Aquí estamos. Estamos de nuevo, entonces. Estamos de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas una vez más desde la Plaza de Libertad. Estamos pensando de dónde ir a transmitir en vivo por ahí. Y sí, estoy planeando irme unos días a hacer videos allí. En algunos ríos por ahí, lejos. ¿Algunos ríos? Algunos ríos por ahí. Tal vez me sale a la Ciguanaba, el Cipitello. El padre sin cabeza. El padre sin cabeza. Va. Padre sin cabeza. Ahí estamos pensando irnos. Porque estar solo aquí, pues, podemos aburrir. Hola. Don Jorge, ¿qué tal? Ay, que todos nos puedan, puedan, este, tener fritos allí, por allí. Así que, aquí estamos con los amigos que siempre son fieles al canal y que les agradecemos mucho. Les damos una cordial bienvenida a todos que están conectando, si se van a conectar. Deseándoles una bonita tarde también. Aquí está nuestro amigo Jorge Alfaro, que nos regaló el ay número uno. Bendiciones también para ti y que tengas un bonito miércoles, amigo Jorge Alfaro. Bienvenido. Mayra Zavala también está con nosotros. Hola, hola. Mucho gusto. Mucho gusto, niña Yamilet. ¿Qué tal? Aquí un poco en torno. De verdad. Nada más en la garganta. Es que la tose para. Todo le dio gripe. Infección en la garganta. Ah. Yo por ahí es que andaba con mascarilla, pero como... Yo siempre la pongo. No, yo por eso es que siempre me estuve protegiendo porque va a que feo andar así usted. Así que... Yo anduve casi ocho días. Ocho días. Imagínense, ustedes que son guerreras. Hasta aquí la rabadilla me dolía, miren. De tanto toser, la fuerza. Y aquí no se diga que les faltan. De verdad. Ocho días. Sí. Ocho días. Hombre, imagínense. Ya vieron. Vaya, ya vieron. Por ahí que no me soltaba la macarilla yo porque... ¿Verdad usted? Cabal. Enfermarse no es bonito. No, y hay gente que se ha muerto también de... ¿Quién? Ah, pues sí. Han dado paro cardíaco. ¿Quién usted? Hay gente que se ha muerto de a veces de... Ah, sí. Porque como no es a veces puede ser coronavirus también. Ah, pues sí. Y que tal que sea eso, le agarre a uno con todo y se vaya al hoyo uno por... Por Dios. Es que lo mejor es cuidarse. La partida que va a dar 60 centavos, dice. A mí me pongo ya, si me llamo a usted. De tres. Como una dice que va a tres días o a la semana hay que ver que tocar a la otra. Bueno, aquí está también nuestra... Deseándole una bonita tarde también a nuestra amiga Mayra Zavala. Bendiciones. Espero que se encuentre bien de salud. Que tenga una hermosa tarde, dice aquí nuestra amiga Mayra Zavala. Gracias, gracias ahí, amiga. Bueno, nos encontramos bien de salud más o menos, más o menos. Y espero que te encuentres bien de salud tú. Y que tengas una bonita tarde, Mayra Zavala. Freddy Salazar, también nuestro fiel amigo. Freddy Salazar, buenas tardes. Gracias ahí por regalarnos como siempre tu like. Y te damos una cordial bienvenida, Freddy Salazar. Gracias también, María Zavala, por regalarme tu valioso like. Y aquí está nuestra amiga Rosy Belchica, también. Buenas tardes, amiga Rosy Belchica. Deseamos que tengas una bonita tarde y te damos una cordial bienvenida a ti también, Rosy Belchica. Gracias por siempre apoyarnos. Que ya no lo viste, don Morrito. ¿Hoy? Aquí estaba ayer usted. Aquí estuve. Desde ahorita que comienza el en vivo, don Jorge, hasta cuando ya se va loco. Sí, hasta que me voy, ahí están las dos y cuatro, ya casi van a las tres, mire. Tipo seis, tal vez termine de... Ah, pues sí. Ahí está su chico, ¿no? Ahí está, pero es que viendo el Barcelona, el partido está. Ah, vaya. Parece que viene por allá. Sí, viendo el partido está. Sí, ahí estaban los militares ayer, ¿verdad? Sí, pero yo no los quise grabar porque este... Muchos los grabaron, sí. Sí, los grabaron, pero están fritos ya. De bien. Ah, por ahí me acaban de decir algo feo. Sí. Sí. Yo no los quise grabar, porque una, porque la negra aquella me metió miedo, va. También dicen que estaban discutiendo con esta muchacha. Y también, y entonces, yo también a mí no me gusta andar grabando los militares, va. No me gusta eso. Pero sí, ya llegaron a oído de otra gente que dicen que eso estuvo malo, grabar a los militares, va. Porque ellos tienen que mantener un anonimato, va. Porque ellos pertenecen a los cuerpos de seguridad y siempre hay gente que no los... Que tienen sus enemigos, va. Y debido a eso, pues uno no tiene por qué andarlo grabando a ellos. Benito Ramírez, buenas tardes. Saludos y bendiciones hasta Veracruz, México. Benito Ramírez, bienvenido. También está nuestra amiga Aliris Bennett. ¿Qué pasó? Que ya no bailan desde Texas, dice Aliris. Ya no, ya no hay, ya no permitieron los músicos aquí en la Plaza Libertad. Por lo tanto, no hay bailes ahí, Aliris. Hola, don Guavita. No hay músicos, no hay bailes. Así que bienvenido ahí a nuestro amigo Aliris Bennett hasta Texas. Y gracias a Rosibel Chicas por ese live. Diez. ¿Oíste? ¿Cómo estamos ahí? Guaguas. ¿Qué pasa, piojito? Ya, ya, pioja. ¡Ya, ja! Bueno, ahí estamos entonces. ¡Quietos, calnado! ¡Calnado! ¡Calnado! A ver si en un momento o en otro vamos a empezar a bailar, va. ¡Ay, Dios! Ojalá la suerte quiera, va. ¿El 30 de febrero? Sí. Porque nosotros estamos haciendo la bata, el baile. Para que el público esté alrededor de nosotros, haciendo así, el ok. Y tomando los videos, piojito. Tomando los videos. Ojalá. Así es, ojalá, don Tomás. Ojalá. El miniatura queda estén callada. ¿Qué dices? Bueno, ahí estamos. Buenas tardes ahí a nuestro amigo Augusto Cueto. Bienvenido también. Bueno, Mireia Solano. Buenas tardes, amiga. Gracias ahí por apoyarme, como todos los días, con tu live. Saludos hasta Barranquilla, Colombia. Y te deseamos muchas bendiciones, Mireia Solano Redondo. Gracias, Melba Span, por esa manita arriba. Y te deseamos una bonita tarde. Bienvenida ahí a nuestra amiga Melba Span. Bueno, ¿y será agua esa o será veneno? ¿Será abono foliar? ¡Ay, qué bien raro que todo lo he hecho así! ¿No sabes por qué le echan al follaje, va? ¿Por qué he pintado, qué le echan, va? Y al follaje, pero yo creo que es agua, ¿eh? Si empiezo a toser es porque era otra cosa. Saluditos ahí para nuestro amigo Héctor Miguel Hernández Verde. Saludos hasta Mazatlán, Sinaloa, México. Gracias ahí por apoyarme con tu live. Héctor Miguel, bienvenido. Dándole también buenas tardes a nuestra amiga Gloria Alvarenga, que nos mira desde Montreal, Canadá. Saludos, saludos y bendiciones. Gracias, Pórtula y Gloria Alvarenga. Saludos, saludos a Mariela Pérez, bienvenida, Mariela. También dándole las buenas tardes a nuestra amiga Santa Hermelinda Flores. Saluditos y deseándole muchas bendiciones, Santa Hermelinda, bienvenida. Que es la vida de Corcholata, de Chimbombín, el Catrín, dice allí. Bueno, Corcholata, por allí anda. No viene porque él se retiró de los bailes porque... Él decía que nosotros estábamos haciendo dinero con su imagen, así que por eso es que se retiró. ¿Es cierto? Sí, que dijo que ya no quería darnos videos, no quería darnos vistas. Y Chimbombín, él trabaja en un canal de televisión, Chimbombín, Augusto Cueto. Y el Catrín supuestamente está en su taller de carpintería. Supuestamente va, porque yo no lo he visto. Bueno, ahí está. Llegando, llegando y viendo el tremendo canguro Block y a la Silviona 2 dice... Ya van con eso, hombre. ¿Qué le pasa? No me anden diciendo Silviona, ella es ella y no soy yo, hombre. Ella es... Yo me llamo Yamilet del Carmen. Yamilet del Carmen. Y no me parezco a nadie. Y que usted es más grande también que la Silviona. Pero no es que... porque me... O sea, a usted no me gusta que me comparen porque no está comparando a nadie. Nothing compares to you. ¿Qué es? Una canción que se llamaba Nada se compara a ti. Ajá. ¿No se acuerdan de usted de esa canción? Es ella. Nothing compares to you. ¿Por qué le dicen Katrin en su nombre o apellido? Dice, en gusto, cuento. Yo le puse Katrin ahí. Es que como siempre viene bien arregladito. Y Katrin es... Es un personaje que salía en las... En una... En una... En la lotería aquí. Que se llama una... Se llama lotería. Que es unos jueguecitos de... Y unas cartitas que van cantando. Bueno, que le vaya bien. Entonces ahí salía uno ahí... Bien trajeadito. Con zapatillos de vestir. Y por eso es que yo le puse el Katrin allí a Gusto Cueto. Buenas tardes. Y... Vamos a ver información sobre la muerta. No ha venido. La señora del perico tampoco. Y a la dama de hierro. Tampoco le he visto. Y su caña rica. Que fue el carne asada. El carne asada ya no se volvió a ver por aquí. Desde que la... La Trevi le rompió el corazón. Y ya salió ese corcholata del bote. Dice aquí Rodolfo Cadena. No, no ha estado en el bote. Allá anda de payaso siempre. Bueno, ahí estamos. Buenas tardes también para nuestra amiga Elsa. Bendiciones. Gracias por tu like. Y bienvenida amiga Elsa. Bienvenida. Saludos, saludos también para Santos Ábalos. Hasta California. Bienvenido. Yo veo... Allí veo al Cuco Junior y al Cuarto de Pollo. Dice ahí acaba de pasar el Cuco Junior. Cuco Junior. Allí. La Mileta está soltera. Yo estoy buscando novia. Dice a Gusto Cueto. No, ahí tiene novio. Allí pasó el hijo del Cuco. El novio de ella. El hijo del Cuco. Niño, niño. ¿Cómo estamos ahí? ¡Hala de viejo! ¡Tú vas arriba! Ahí es que él quiere subir de arriba. ¿Viste pues? Evelyn López dice, ¿Y el peluche qué hace? Y no se ve por ahí de vez en cuando. Dice, ¿cómo no? El peluche trabaja. Está trabajando el peluche. Y ayer pasó por aquí, por la plaza que venía con la mujer, con la esposa. Y dijo que se había ido a bajar. Se durmió y se fue a bajar por allá lejos. Le tocó caminar un montón allí. Evelyn López. Siempre viene, pasa por aquí. Se viene a estar un ratito ahí de vez en cuando. Pero ya no, ya se le quitaron las ganas de bailar. ¿Qué imagen tiene el colcholata? ¿Acaso es alguna celebridad de Hollywood? Dice Melba Spahn. Bueno, aquí hay algunos que se les metió en la cabeza eso de que no querían darle vista a los youtuberos. El peluche va por la plaza a vender frutas, dice Evelyn López. No, ya no, ya no permiten eso. Ya no permiten que vengan a vender frutas. Él mejor trabaja. Él es jornalero. Jornalero quiere decir que trabaja por jornales. O sea, de cualquier cosa, mil usos. Trabaja en la agricultura, trabaja abriendo hoyos, mochando palos, de cualquier cosa. Y aquí está nuestro amigo Hermejido Murán, Murán, de acá, desde Boston. Nos mira, hay bastante gente allí en La Libertad siempre. Lo único que ya no están bailando, pero hay gente bastante allí paseando, dice Hermejido. Así es, así es. Bienvenido Hermejido Murán, Murán. ¿Cómo estamos allí, Piojo? Bien, todo bien. ¿Y Piojo 2? Una avenida. Una avenida. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido ahí con los trabajos que te dan aquí? Me ha ido bien. ¿Siempre te dan los mandados? Aquí mis mandaditos, mis mandaditos. Manda de hielo. Ir a traer hielo, ir a traer dulces, agua. Agua. ¿Algún mandadito ir a pagar algún recibo también? Sí, recibo. ¿Sabes que vos es un mandadero? Manda de hielo. Manda de hielo. Manda de hielo. Sí, sí. Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Ya tienes tus clientes, Piojo? Ya tengo mis clientes. ¿Las vendedoras de café son clientes tuyas, Piojo? Sí, pues ya te hago porque voy a hacer mandada. Bueno, ese peluche 2 tiene una potente voz igual que la del Chayán, dice ahí Rodolfo Cadena. Peluche 2. Ahí van los pechugas, andan peleando como siempre. Gracias ahí por ese lad y el mejido, gracias y felicidades a todos, Dios los bendiga, dice Evelyn López. Gracias Evelyn, información sobre el chambroso del Cantifla Show, dice. Ah, ayer estaba aquí el Cantifla Show, Bob. Sí, ayer. Ayer andaba por aquí. Ayer vino. No, cuando venimos de allá. ¿El Piojo en qué trabaja, dice Augusto Cueto? El Piojo es mandadero. El Piojo le va a ser mandado allí a las señoras que venden café, a las que venden fruta. Le va a ser mandado a cualquiera, al dulcero, hasta el dulcero, va. ¿Qué hasta el dulcero? Le vas a traer pedidos de dulces, va. ¿Qué le vas a hacer pedidos? Así que el Piojo es mandadero. Mandadero. Y Evelyn López dice saludos al Piojito. Salude. Evelyn López. Evelyn López. Salude Evelyn López. David Méndez dice. ¿Qué haces con eso? El Piojo es a plana calle. No, el Piojo es que no. Este Piojo es mandadero. ¿A qué te ha hecho mandado, el Piojo? El Piojo trabajaba conmigo cuando yo tenía mi carretón. Ah, pues sí, cuando tenías tu venta. Sí, yo lo mandaba a traer hielo, ¿vea, Piojo? ¿Qué? Lo mandaba a traer churros. Ajá. Este me ayudaba a dejar la carreta, a guardar las cosas de la carreta, y yo le pagaba. Y a veces traía comida, le daba, ¿verdad? Te daba comida, traía sopa de fútbol, le decía plata. Le decía, anda a comprar plato, le decía yo, ponate tortilla, pa. Y le daba. Ey, te agradezco por ayer, por haberme metido miedo allí con los militares, fíjate, porque me salvaste de una, ya los tienen fritos. Así que ahí me salvaste de una, por haberme metido. Mira, vaya, vaya, y yo fui a hacer aquello, ya no me salvé. Ay, me van a... Ay, te agradezco ahí que me hayas salvado de eso. Es que yo, 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 yo me daba ganas de ir a grabar, pero como vos me metiste miedo, no fui. Sí, pero sí, la verdad que estuvo malo eso, malo estuvo. Me da miedo eso. Sí. Porque te digo, allá venía entrando yo, cuando el policía, pero Gasparín no cree, Gasparín me dijo así. Sí, así que... Y a usted, a usted, a usted quién le va a prohibir, me dijo, de qué grave, me dijo. Así que gracias ayer, Morena. Porque a mí me los antepandillas me pararon. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí está Ricardo Fajardo, saludos hasta Santa Ana. Bienvenido ahí a Ricardo Fajardo. Información sobre la banda de los camellos, patas largas, exclusivos del Dimas, dice aquí, Rodolfo. No, no son exclusivos del Dimas. Son exclusivos de Cocinando con Jessica Rodríguez. Pero algo hace el piojo, no está sentado nomás, dice Olivia Medina. Jorge, saludos, bendiciones para ti. Los tuyos, dice Martita. Yo has mandado a todas las vendedoras del Parque Libertad. Lo mandan a ver con pichingas que vaya a traer agua para hacer el café. Los mandan a ver que vaya a comprar las panaderías, pan, a piojo le pan. ¿De todo hace? Sí, eso, piojo. Las mandan a ver que vaya a comprar las vendedoras que venden cosas de burro, cosas así. Piojo, no está de balde. Piojo, vienen a ganarse la comida aquí, porque piojo ya tiene una edad que ya tiene que dar la comida. Porque ya la mamá ya está bastante avanzada y la mamá ya no está. Así es, bueno, bueno, saluditos ahí y muchas bendiciones para nuestra amiga Martita. Bienvenida. Yo también quiero un saludo del piojito, dice Olivia Medina. Bueno, ya se fue el piojo. Ya se fue. Gracias por ese like 36 ahí, amiga Cris Tiguera. Bendiciones también para ti este día miércoles. Saluditos y gracias por estar conectada. Bienvenida. Valió la pena que lo regañara su mamá, dice Rosibel. Sí, mi mamá me regañó y gracias a ella pues me libré de que me tengan frito ya. Sí, es que él piense que no. Yo no es que lo haya regañado ni que él le haya perdido miedo. Lo que yo le estaba contando, lo que a mí me pasó. ¿Pero tú no eres inventador? ¿Por qué te viste a grabar? Espérate, espérate. No, adivinen por qué grabe con mi edito, grabe yo. Porque el canal que yo le grabo me pide esos videos y yo no hay que hacer. Y yo él no cree, yo le tengo miedo, fíjate, cuando voy porque me dice él. Que una autoridad dice, dice el canal de Chatova Party Vlog, dice. Porque la autoridad le va a imponer. Es que es una autoridad. Es que el problema es que la autoridad tiene que mantener un anonimato porque siempre, ellos siempre tienen una vida privada. Y entonces en los rostros de ellos, hay gente que no saben que ellos son de los cuerpos de seguridad. Entonces, si uno los deja descubiertos con un video, alguien los puede conocer y decir. Ah, con que este baboso va y pueden tomar alguna. Yo venía grabando a la plaza grabando así, venía grabando yo. Pues Evelyn López, saludos a Yaneth y Evelyn López. Vaya saluditos, saluditos, que Dios me la bendiga. Besos y abrazos, que Dios me la bendiga mi niña. Sí, yo les cuento porque, para que tengan mucho cuidado pues. Ahí viene ese sinvergüenza de Yuna. Quiero grabar la autoridad pues que tengan mucho cuidado. Yuna, Yuna, ¿cómo estamos, Yuna? ¿Qué tal pues? Sí, está bueno, está bueno ahí, Morena. A mí me dijeron, me dijeron, déme su nombre, me dijeron, me dijeron mi nombre. Y a donde vive me dijeron, y a donde vive me dijeron, y me anotaron. ¿Cómo quedaron? Tres a dos. Ganó el Barça. Ay, ganó mi Barça. Yo te vi que estaba en vivo y que lo cortaste. Y después, ¿cuánto vas por allá arriba? Ay, que viva Barça. Que viva Barça, ganó, ganó, ganó. ¿Pero y para qué lo borraste? ¿Cuánto? ¿Lo quitaste? Ese me cortó otra vez. Ah, este cortó otra vez. Tres a dos. Ganó Barça. El pedido trabaja pero la novia le quita la pasta, o sea, el dinero, dice Martita. Señores, yo soy de Barcelona, soy de Barcelona. Buenas tardes, ahí a nuestra amiga Giovanna Palma. Bienvenida, Giovanna Palma. Dime, ahora voy por ella, dice, vaya Romeo Acas. Porque yo soy barcista, me gusta bastante Barça. Dime, dice, ahorita voy por ella, dice Romeo Acas. ¿Es Romeo viene por vos, dice? Romeo Acas viene por vos, dice. Solo son mentiras. Y dicen que voy por ella, dice. Comiencen ya por ahí por llenar la pancita, tenemos hambre. Que así comiencen. Bueno, saludito. Todo eso ya vamos a llegar. Elisa TV te está saludando, saludos a Yanet, abrazos, dice. Elisa TV, gracias por el saludito, que Dios te bendiga. Un besito a mis niñas y abrazos. Dios te bendiga donde te encuentres, gracias, gracias. Oye, aquí está Fredy, dice, nuestras autoridades se respetan y no se graban, así es. Yo, yo, definitivamente. No, señores, pero es que miren, yo les voy a decir algo. La gente a veces, a veces, yo me da tristeza, a veces de orar, que me dicen. Manten mi video de la plaza, me dice. Chaco, Gasparín, blog. ¿Quién le dice a usted que no grabe videos? Me dice. Yo no creo que la autoridad. Y no me hagan con chilloneras ni nada. ¿Por qué? Y yo venía grabando así, venía grabando así. Para cuando te esté viendo Gasparín aquí. Estoy contándolo la historia. Venía así, venía así. Mira pues, venía así, venía. Cuando, cuando me dijeron, me dijeron así, venía. Venga señora, me dijeron así, venía. Ajá, que decía, venía, acerqué. Este, por ese video que grabó, borrelo. ¿Qué grabó usted ahí? Me dijo. Yo no le grababa a usted. Yo grabé, le dije toda la plaza. No borrelo, me dijo. ¿Y cómo es su nombre? Ya le dije el nombre. ¿De dónde vive? Me dijo. Ay, ya va. Me dijo, ¿viven en condominio o qué? No, yo no viven en condominio. Le dije yo así. Venía ahí, vos vivías allá por el Parque Centenario. Sí. Para que así una vez allá. Había yo en la mañana así, te vi que ibas caminando. Ah, pues le dije yo. No, le dije yo. De mes tú y me dijeron así. Y lo que yo les sé decir, el que quiera grabar, grabe. Que no, no. Pues yo no estoy diciendo que no grabe ni nada. Yo lo que les digo, que tengamos mucho cuidado. Sí, es morena. Porque la ciudad anda lo cual Cristo anda viendo que lo que grabamos, que lo que grabamos. Bueno, estamos ahí. Y solo por grabar, no pongan mucho y no vamos a pagarla. Bueno, está mejor Armando Rivas, gracias ahí por ese like, saludito y bendiciones, amigo. El Piojo hace demandados y más cosas, dice ahí Martita. Martita. Bueno, el maestro George, que hongo, saludos a la cubana, dice Hugo Iradeta. Ahí a la cubana. ¡Ay, Hugo! Ay, Hugo, cállate mejor, solo cubana me dice. ¿Vaya cubana me dice cuando venía aquí al Parque? Ahí estamos, ahí estamos, aquí está la cubana. Estamos, bienvenido ahí a nuestro amigo Maglante. Oye, mis negras. Bueno, aquí está, saluditos a Alfredo. Día de ayer los canales, el Salvador Drone, Douglas SB y el Salvador y sus rincones acompañaron al dispositivo militar hasta donde se desplegaban ellos la comunidad iberia, dice aquí Alfredo. Bueno, pero es que ellos tienen cafetes, ellos tienen permisos de grabarlos. El Salvador Drone, también el Salvador y sus rincones. Sí, pero todos los pusimos a grabar, todos grabar. Y yo te iba a llamar a vos, Jorge, andas a grabar. Y vos no fuiste. No, yo no quise ir. Buenas tardes ahí a nuestro amigo Miguel Ángel, bienvenido. Gracias. Y buenas tardes también a nuestro amigo Chendo 503 Oficial. Bendiciones para ti también, amigo. Y un abrazo fuerte. Bienvenido a Chendo 503 Oficial. Buenas tardes también a nuestro amigo Aquaman. Bienvenido a Aquaman. Y saluditos, saluditos y bendiciones. Y gracias por ese like. Mario Loco, bienvenido. Estamos ahí, niño. Saludos para todos los suscriptores bellos. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, Chendo. Bueno, vayan acompañándome allí y dejándome ese valioso like, amigos. Gracias, Chendo 503 Oficial. Y ahí le va a cortar. Valiera lo que valiera, dije. Y ahí encontraron una barata. Las cariñosas lo pintaron. Así que como allí lo agarran, ahí lo bañan. Y le hacen masajitos y de ahí lo peinan. Y eso es el ejemplo de tu papá. Yo lo tengo blanco, lo tengo. Bueno, me lo debería pintar de negro. Y ahí tengo, ¿qué está Chendo? Bendiciones, dice aquí Mario Loco. Bueno, feliz tarde, mi estimado hermano Jorge. Dios lo bendiga grandemente. Aquí estamos siempre apoyando con los likes. Ahí estamos. Feliz tarde para ti, José Milcaro. Gracias ahí por estarnos apoyando. Bendiciones para ti, José Milcaro. Sí, mi hermano, el oficial de las cariñosas tiene hasta tarjeta cliente VIP, dice. La chévere, la 109. José Milcaro. José Milcaro, saludos, bendiciones, un fuerte abrazo para usted, José Milcaro. Ahí estamos. ¿Tenés tarjeta cliente VIP, dicen? No, yo no tengo tarjeta cliente VIP. Y ahí no trae, ahí está, ve. El Chaquichán. El Chaquichán. El maestro, el maestro, ¿cómo se llama? Miyagi. Miyagi. Miyagi, Miyagi. El Chico Plato no vengas, dicen aquí, porque te van a ganar. Te van a noquear por acá. Bueno, sigamos, sigamos. Buenas tardes, buenas tardes. Ahí a nuestro amigo Andrés Rangel. Saluditos, Andrés. Bienvenido. Claro, señores, qué golazo. Ahí estuvimos viendo el partido. Jorge, ganó el Barça. Y dice, Jonas, que irá a festejarlo con las cariñosas, dice Aquaman. Yo estoy acá de lado, porque te la ves la borra. No, no la sumo, pues acá. Sumi. No, pero ahí está, ayer. Sí, para ir a celebrar con las cariñosas, dice Aquaman, aquí. No. Para la feria voy yo todo el rato. Hay, para dónde voy, Link? Ahí en Apopa. Ah, la feria de Apopa. Qué es allí? Ahí hay unas ruedas que han puesto. Sí, voy a ir a subir allá. Y qué? Ya están las ruedas, o sea, están las fiestas, es una colonia de la nueva popa dice que se va a ir a subir en la que está detrás del zíper que es el gusano esta es la camisa señor este color rojo con azul siempre lo usan o ya cambiaron siempre usan pero me imagino yo que tienen otros uniformes con el amarillo pero el de clásico es este este es el clásico bonita playera bonitos colores bueno aquí dice saludos al peluche cuando le vea dígale que le extrañamos dice Belín López le vamos a decir a Belín López hola amigo saluda a la cubana lo saluda el cubano dice la teto allá anda la cubana hey cubana cubana hola cubana yo me llamo la morena la teto la teto te saluda aquí saludos a la cubana y se lo saluda el cubano dice la teto hola teto que dios te bendiga pucha teto te perdes pues ya no quieres venir a grabar aquí va no hombre ayer andaba ahí ayer sí pero dijo que andaba grabando por otro lado saludito saludito teto que dios te bendiga hola teto ahora ahora desde Miami dice que Romeo Vacas hay que sacar al alcalde leidones de engolimiento de prez bueno ahí estamos ahí Carmen Sevilla buenas tardes saludos hasta Sevilla España que lástima de que no tenemos combo dice Carmen Sevilla bueno ahí estamos buenas tardes y bienvenida a Carmen Sevilla poco a poco se va aclarando este volante chendo yo le pido sus oraciones por mi madrecita que dios ponga su mano en salud y ahorita no hay bendecita si alguien quiere apoyarme será bienvenido que dios lo bendiga mucho dice chendo 503 oficial bueno esperamos que se recupere pronto tu madre tu madrecita allí chendo allí ponerla en las manos de dios allí para ver si te puede colaborar allí con un milagro allí amigo mi hermano Jorge préstele por este día la tarjeta cliente B para que vaya a celebrar dice José Amilcar yo no tengo tampoco dice Yona sigue siendo con su Barça allá en casa perderán dice Firpo Firpo ahí tiene su circo su hijo Yona ahí tiene sus chicas trapecio tiene acciones allí dice José Amilcar ese teto lo que quiere son bombazos dice IVAN 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 Bueno amigos, no se les olvide apoyarme dejándome ese valioso like que tienen por ahí guardadito para que sigamos funcionando. Cinco bolas, yo vi cuando la compraste. Yo te vi cuando la compraste allá en el Mercado Sagrado. Hasta allá arriba, pero eran de los ambulantes. Sí, pues sí. Yo estaba pasando y no vi ni una camisa. Sí, ahí vi que le caí. Cinco bolas te dijo. Ajá, yo dije chido. Y este pidiéndole rebaja, tres, para que déme la entre. Le decía, no hombre, cinco, si se la estoy echando barato. Déme la entre, hombre, le decía allí. Por favor, ahí que oye. Este es don Jorge, gran malo. Hasta que le dijo, hasta que le dijo el muchacho ahí, no, achucho, hombre, le dijo. Por favor, déme la entre, va a ganar en mi Barcelona, le decía. Va a ganar en mi Barcelona, le decía. Y el otro ahí no sea chucho, en vez de déme los cinco. Le dijo, no, ve cómo va a creerle. Va a ganar en mi Barcelona. Y a tres me la metieron. Ah, mentira. ¿Y todavía le pediste puesta? Saludos a los piratas, dice Hugo Iradeta. Eh, no, pero vos no eres de los piratas, va. Bien. No, pero se miran los piratas. No, si, se miran los piratas. No, a ver. Pues sí, que los piratas le dicen aquello. A este también, a este es de los piratas. A este es de los piratas. Así dice Hugo Iradeta aquí, el magnate. Saludos a los piratas, dice. Eh, ahí está el magnate. Ah, pues sí, es pirata. ¡Órale magnate! Ah, pues sí, va. A veces de los piratas. De los piratas. Los piratas. Y ahí están esos flores, está el hermano, el papá. ¿Quién más, vos? Uy, hay varios. Este no. ¿Cómo no? Ya entra ahí. ¿Cómo no? Ya entra ahí. Bien, somos los piratas. Los piratas. Somos piratas. Bueno, ¿dónde las coriñosas no piden rebaja a su hijo? Dice, yo no, que si el próximo partido gana el Barcelona, maten superchap por todos lados. O sea, Milker dice que la cariñosa no pide rebaja, dice. No pide rebaja a la cariñosa. Ah, no, es que vamos a pagar con tarjeta, va. Hay que pagar con tarjeta, va. No, este es el cuaderno ya. No, este es el cuaderno ya. No, este es el cuaderno ya. Para mañana, ¿dónde estamos perdiendo? Ya tiene ahí, no, es que te pido. Ya tiene su descuento ahí ya. Paga membresía este cuaderno. María Rivas, buenas tardes a usted y todos nuestros amigos conectados. Jorgito, bendiciones por siempre. Bueno, gracias, gracias ahí. Te deseo también una bonita tarde, amiga María Rivas. Bendiciones también para ti, amiga. Bienvenida ahí, María Rita Rivas. Ricardo Solano. Jonathan, ¿cómo quedó el barca? ¿3 a 2? ¿3 a 2 ganó, va? 3 a 2 ganó, dice Jona Ricardo Solano. Jona dice, embelesado con su equipo de otro país. ¿Y qué pasó con el equipo de El Salvador, dice Melco Espán? Es que este es antipatriótico. Aquí él no apoya a El Salvador. Es que no tengo ni una de El Salvador. No, pero ¿cómo que no? ¿Y la selección de El Salvador? No, pero ¿cómo que no? ¿Puedes ir a buscar la de El Salvador? Ah, vaya, también. Así dice aquí, mira. Aquí dice que Jona ha embelesado con un equipo de otro país, dice, va. ¿Cuántos ganan las selectas? O sea, ¿cuándo? Nunca. Nunca. No, mamá. Es que ustedes que están jóvenes practiquen fútbol, hombre. ¿Cómo se queremos ir a jugar bácter? No, pero ya empezó porque ya comenzó a pitarse el pelo. Ah, de veras, man. Ya va. Si yo le voy a la barba, le falta. Claro, es que yo le pedí, pero mira. Él fue a jugar bácter, hombre. Bueno, saludos, saludos ahí. Gracias por ese Like 69, Mari Carmen. Saludos hasta Barcelona. Elmer, como no, por allá estaba. Allá estaba. Gracias. Elmer Gruñón. Allá está Elmer, allá está. Bueno, gracias, señores. ¿Cómo fue el volado? ¿Te vas a despedir del en vivo y por qué? Sí, que voy a hacer otro tranquilo. Ah. ¿Ahorita qué vas a ir a comer? A comer en vivo ahorita. ¿A comer vas a ir? No. Bueno, ni almorzados, pero bueno. Solo voy a ir al baño y vuelvo a comer. Sí, porque no quiero dejar el en vivo tirado. Pero gracias, señores. Bendiciones. ¿Y qué vas a ir a hacer? ¿Una gran volada, pues, allí? No, solo... Es que... Quiero ser del uno, pero es que no. Yo digo que voy a dejarla de las cariñosas. Va, oye. Va. Porque para ir al servicio original solamente rapidito se deja el volado ahí. Y se va uno ahí en cinco minutos. Bueno, si ya tengo que doblar. Y tengo que doblar. No, pero igual. Puede ser otro en vivo. Porque ya la gente ya me bajó aquí, va. A mí me late que vos, este... Paran de las cariñosas. Para acabar, para allá agarra. Ayer ahí estaba sentado. ¿Y qué onda? Le digo yo. Yo me voy, yo me voy. Ah, ya agarro para allá. Ya me voy. Dije yo, ¿para qué? Vamos a estar hablando paja, pues. Este... Este... Ah, sí, hombre. Pero yo no iré allí. Ah, ahí está. Ya lo pareció. No iré porque no me da bolas a mí esos videos allí. Tengo que gastar y no me da dinero ahí esos videos a mí. Y... Miren, fuese un sonate a gastar como 30 dólares. Y... Y como gané como 3 dólares. ¿Pero usted anda gastando? Sí, sí, sí. Yo le hubiera gastado mi peso. Bueno, no. Hasta tuve que pagar, tuve que pagar música allí. Porque allí pasaron con un sombrero. Tuve que pagar. Aquí andamos, miren. Siempre en el negocio. Llueve y trenes. Y Lino tiene que aguevarse. Sí. Aquí tenemos. Las pestañas las tenemos enterradas aquí. Sí. Las pestañas las tienes enterradas aquí. Sí. No, pues sí. Tiene el ombligo, po. Sí, el ombligo. Sí. No hay gente que viene a las 6 aquí. Tiene el foscólogo, ¿no? Bueno, a rebustarse donde viene nosotros. Con mi querida. Agártate vos. Ay, pero está bueno allí ahorita que ella te... Yo veo que están echando bastante la mano. No, bueno, ayuda no tenemos de nadie. No, ella está echando la mano a vos. Te andas controlando, está bueno. Sí. Sí. Ahí la ganó mi guantel panda. ¡Ay, mire! ¡Ay, mire! No me entiendo yo. A mí se me pierde. ¡Eh! Eso es de la risa. Es bien risueña ahí. No, está bueno. Está bueno allí que... Bolseta, mire. Bueno, ya ven. Por ahí esperanza. Así es. ¡Eh, bolseta! Ahorita la vamos a agarrar ahí. ¡Ahorita no! Bueno. Que sea la bruta de Dios. O la señal de la Santa Cruz. Le digo. Bueno, ahí tenés. ¿Por qué no fue a Sonsonate? ¡Ah! ¡Ah! ¡De veras! ¡Cierto! No, a bailar allá. El domingo, ¿sabes? El domingo. El domingo. Pues sí. Casi no viene usted que iba. ¡Ah! Casi no viene. Casi no viene. Yo ya fui a Sonsonate. Lo único que me tocó dormir allá. Como ya vi noche. Como me he podido ir yo para mi casa. A su delgado. Mira, este Tiling. Pero, ¿te diste cuenta que fueron a bailar a Sonsonate? Y llevaron al combo. No, no. ¿O no te diste cuenta? Pues sí. Es bueno. ¿Y allá a Chalata no fuiste ya? Que me contaste que querías ir a Sonsonate a vender. No, no hemos ido. Está lejos. Hoy fui a Tonaca. A Tonaca. ¿Tacó los vendidos ahí? Tonaca. No, ya está bien calmado. A mí me... En el mercado no se vende. En el mercado no se vende. Es casiado. Hay paraguas que deberías vender ya que viene... Ya que viene el invierno. Capas. Acordaste que el año pasado. Venta loca hicieron con los paraguas aquí. No, también las bolsas. Porque si es en capas. Se le es en hoyo. Ah bueno, sí. Sí. Es cierto. ¿Los dos bolsas ya descubren? Los dos de las flores. Ya vi. Ya vi. Los dos de las flores. Ya somos vecinos con ellas. Ah. Ah. Otra vez. Ah. Sí o no. Allá viví. 38. Ah. Bueno, pero ahora te vivís en el auto de las flores otra vez. No, yo vio aquí en Ciudad Delgado. Yo me daba cuenta que vivías con tu hermana. Allí vivimos en Ciudad Delgado. Ciudad Delgado. Ah. Ahí estás viviendo. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Nunca viven las flores. ¡Hato de las flores! ¡Hato! ¿Cómo no? Está la primera. Solo yo. Solo yo. Pero ahí la he visto yo. ¿Qué? Saliendo. Este es bonito. Este es bonito. Sí. Si no supiera no se lo dijera. No, hombre. Que te hace la tortilla un poquito más grande. Miren. ¿Por qué no le echa mantequita y doblas? ¿Por qué no la comemos? No, miren. Corriendo se va a ver. Le echa el condimento. ¿Y este? Allá por donde está? Este viene en el zoológico. Es cierto. Allí por el zoológico o en el zoológico. ¿Y eso por qué? Ya que me dan ahí la pizza. Ahí este café anda pidiendo. ¿Cómo que se ha muerto? ¿A dónde vive? ¿A dónde vive? Allá de la Costa Rica. No le va a comprar. No le va a comprar. No le va a comprar. Ahorita estamos en la última poca leche. La última de la poca. No le va a comprar. Mi amor. Vámonos. Que se quieren robar. A mi amor le dice. Mira cómo camina. ¿Y quieren robar? Díjense. No está bueno. Se ha hallado. ¿Ven? ¿Qué más quiere? Eso. Es a Tilín. A Tilín sí que... Dos personas aquí. Dame de prontito. Dame de prontito. De verdad. Mira esta. Te anda bien cargado este Tilín. Te anda bien cargado. Te anda bien cargado. ¡Viva! ¡Viva! Está bien cargado. ¡Viva! ¡Viva! Ahí lo ve. Se va allí, Tilín. Ya bien cargado. Está bueno que la chica ahí lo... Está bueno que... La mujer ahí lo dirija. El metado sinvergüenza, ¿ya se fue? Para las cariñosas. ¿A de ahí te digo que iba para las cariñosas? No, para allá. Para allá se fue, para las cariñosas. Bueno, Julio Moreno, ¿dónde es la fiesta el viernes? ¿En qué parque? ¿En San Martín? ¿Y a qué hora? Bueno, yo he oído que va a ser en la casa comunal de San Martín. Allí, de la colonia, donde vive Charly. Allí va a ser. En la colonia donde vive Charly. Hay una casa comunal. Allí va a ser el de Chong, ahí. Julio Moreno. Buenas tardes, gente. Bendiciones este día, miércoles, dice Cristina Gómez. Bienvenida. Bienvenida, Cristina Gómez. Uy, la reina. Con la colocha, dice Messi. Saludos, patrón, dice Tacuacín, El Salvador. Bienvenido allí, Tacuacín. Saludito, saludito a nuestro amigo Tacuacín. No, ahí lo espera la edecan de Claro, ahí a la vuelta, mi hermano Jorge, dice José Amilcar. Ah, bueno, Uraeta, bueno, bueno, maestro Jorge, está bien, dice ahí Uraeta. Saludos, don Jorrito, desde Los Ángeles, California, presente, bendiciones. Gracias allí a nuestra amiga Sonia Montes, saluditos hasta Los Ángeles, California. Bendiciones y bienvenidas, Sonia Montes. Había hecho el perfil falso de Tilín, dice Tacuacín. Ay, de veras, ay, te salió el perfil falso de Tilín. No te salió otro que decía Roxana, novia de Tilín, mujer de Tilín, también otro. Bárbaro Tilín, todo un Brad Pitt, dice Uraeta. Buenas tardes, te mando like, número 78, desde Catepec de Morelos, saludos y bendiciones, dice aquí nuestro amigo Manuel Díaz. Bueno, bienvenido, bienvenido Manuel Díaz. Y bueno, que este viernes siempre en lucha, dándole para adelante, así debe ser, dice Freddy Avelar. Después el viernes nos vamos con el salvaje, dice Tacuacín, El Salvador. Tilín, como todo un playboy, vive en varios lugares, dice Uraeta. Josefa Correa, buenas tardes, bendiciones, saludos, don Jorge, desde Cartagena, Colombia. Gracias, gracias ahí, amiga, buenas tardes. Bienvenida, Josefa Correa. Saludo a Tilín, bendiciones y suerte en sus ventas, dice Sonia Montes. Ya, proyecto Santa Teresa, San Martín, mi hermano Jorge, dice. Ah, bueno, ahí va a ser en la casa comunal del proyecto Santa Teresa, en San Martín. Carmen Mejilla, buenas tardes, Carmen Mejilla. Don Jorge, ¿y qué de la colocha que se ha hecho la colocha, dónde está, dice Carmen Mejilla? Bueno, yo, buenas tardes ahí, primeramente, amiga Carmen Mejilla. Gracias ahí por el apoyo. Ey, ustedes no saben nada de la colocha. Nada, nada. No, no, para nada. No sabemos qué se ha hecho la colocha. No sabemos nada de ella. ¿En serio puede saber? Sí. Puede ser, va. Bueno, ha sido un gusto, dice Giovanna Palma. Saluditos, saluditos y bendiciones. Gracias por ese like, Jota Barahona. Bienvenido ahí a nuestra amiga Jota Barahona. Saludos, saludos. Sonia Martínez, hasta California. Van los saluditos ahí y muchas bendiciones en tu vida, amiga. Gracias, gracias ahí por todos los apoyos ahí, Sonia Martínez. Muy agradecido contigo. Bendiciones, amiga, en tu vida, para ti y toda tu familia. Bueno, gracias ahí por irme dejando esos valiosos likes, amigos. Para mí son muy importantes. Gracias por todo el apoyo. Gracias. Bueno, Marta Nieto, me agrada escuchar sus risas, bendiciones. Gracias ahí a nuestra amiga Marta Nieto. Bendiciones, amiga Marta, bienvenida. La colocha está en la casa de Jonathan, dice Andrés Rangel. No la mencionen que va a aparecer, dice Rosa Hernández. Un saludo desde Houston. Ya dejé mi like. Gracias, Albertina Esperanza, por regalarme tu like. Y saludos hasta Houston. Ok, don Jorge, en los vídeos en otra ocasión. Cuídate y pasas buenas tardes. Gracias ahí a nuestro amigo Magnate. Gracias ahí por habernos visto, aunque sea unos minutos allí. Muy agradecido por esas vistas allí. Uy, iraeta. Hasta luego, amigo. La colocha es de San Miguel, mi hermano Jorge. La vez pasada para Oriente se había ido, dice José Milca. A saber a dónde andará la pobre colocha. Ha de ser feo que tener la mente deschavetada uno y que... Y no poder controlar su vida uno. Bueno, buenas tardes y Jorge, mis saludos y mis respetos como está usted, dice Alfredo. Bueno, saludos, saludos y deseándole también una bonita tarde a nuestro amigo Alfredo. Bueno, gracias a Dios estamos bien, aquí estoy bien. Gracias a Dios, Alfredo. Espero que te encuentres bien de salud tú también. Y te damos una cordial bienvenida, Alfredo. De verdad, ¿qué se ha hecho la colocha? No se sabe. Yo no sé nada de ella. Ahí tal vez el Sergio Basile es el único que sabe de eso. Saludos ahí, Andrés Aguilar. Gracias ahí por ese like. Y mis saludos para ti, Jorge, que es la vida de la alcatracha y la caprichosa, dice Jairo Moreno. Bueno, saluditos ahí a Jairo Moreno. La alcatracha ayer andaba aquí, antier y ayer vino. Bueno, aquí a la plaza. Aquí anduvieron, allí el lunes y martes anduvo aquí. Pasó por aquí, anduvo allí riéndose. Y normal, normal. Y la caprichosa, ella con el oso. Ella, no la he visto, pero sí, siempre viene por ahí. La caprichosa. Saludos, amigo don José Emil Carpá. Dice Alfredo, la colocha debe de estar invernando, dice Melba. Hola, hermosa amiga Elsa, dice Alfredo. ¿Dónde está Jona? Dice Andrés Aguilar. Ah, ¿puede ser del 1 o del 2? Jona, del 1 o del 2. Del 2 creo que anda haciendo. Bueno, una de las hipótesis es que se fue por de las cariñosas, pa. Y otra es que iba a hacer del 2, que se andaba, le dio churrutaca a haber ido a comer la sopa de mondongo. Desde entonces anda mal del escape ahí, Jona. Desde que fue a comer allá a Cojute. Buenas tardes ahí, nuestra amiga Dora Chambillo. Saluditos y bendiciones, amigas. Bienvenida. Y Ana Julia Cruz dice, don Jorge, buenas tardes. Ya le puse mi like. Bendiciones nuevamente. Gracias a ese por ese like, amiga Ana Julia Cruz. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias a todos los que están conectados. Muy, pero muy agradecidos con ustedes. Vamos a tener frito, Jona, cuando venga. Gracias. 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 Las Silviones o las puertas de locos, allá va. No, yo. La Silviones. Ahí va? Ahí va de rojo. Yo ahí decía cuando estaba joven, mirá una puertas de locos. Ahora van así? A dar las puertas, así con un lado sin rumbo. Sí. Buscar trabajo ¿Qué? ¿Qué? No sé hay que ir a algunas partes pero yo creo que yo no me apunto para cuando vienes vamos a ir a contratar un choco y una vista hoy viene a ser con unas 300 o 300 pistas si se gasta y eso no me da nada porque un video de 1000 pistas lo mas que te da es 1.50 yo solo y van a gastar 15 o 20 dolares ropa de atras yo creo que no es que me quiera ir porque no porque a ver es un motivo no me gusta colaborar no me gusta colaborar lo que pasa es que yo hago cuenta y no me da cola una cosa o no esta es la presencia de natia de hondra y asi que aquí a juego azufre san martin san martin y a ver con cuanto van a tener que colaborar a donde a san martin como no como no como no no tiene que pagar el combo pues vamos no yo creo que es un cambio no hombre que van a creer el va el ha gestionado la casa comunal no 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 yo voy a ver por dónde agarró mejor voy a ver yo que no me van a dar bola porque toda la gente va a estar metida y viendo eso pero yo me voy a ir por otro lado saluda 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 al otro al mundo entero aquí desde la plaza libertad y él como siempre dando la información el día a día aquí en la plaza como está y pues aquí la reportera anunciando que está nublado pensé que iba a llover traje hasta sombría y ni llovia más que ando bien cargada pero aquí estamos cargada de ver cargada pero no ha llovido gracias a dios saludos a todos los conectados igual va a chaviar ya van a decirle roncita tanate bueno estamos sigamos sigamos con los comentarios de nuestros amigos aquí anna julia cruz buenas tardes bueno ahí estamos ya lo habíamos dicho y nuestra vida blanca mejilla también buenas tardes amigas buenas tardes gracias por esos videos de la plaza gracias a nuestra amiga blanca mejilla gracias por el apoyo amiga muy pero muy agradecido con todo el apoyo que me brindan buenas tardes buenas tardes y bienvenido a nuestra dora chambillo jon aún no llega porque anda festejando el triunfo del barcelona dice alfredo no eres que esas comidas son malas dice elsa y le dio el 2 le dio le dieron carreras que no dan tiempo no eres gracias por sus saludos dice dora chambillo gracias a ti amiga la colocha ya se ha de haber regresado a honduras porque ella es catracha y se quiso en el monte de veras será catracha la colocha será catracha la colocha será catracha la colocha no a ver si ustedes no van a grabar a san martín pues mejor porque el toque está en el parque en los combos en otras partes no hay igual dice si no yo fui a Sonsonate y no me dieron bola los videos fíjate que para el en vivo siete pesitos me pusieron y grabé como cuatro horas siete pesos pues si y un video de mil cien vistas nada más y de ahí como diez videos que era quinientos llegaron y no me dan bola los videos por más que por más que les pongo ahí carita por un lado carita por otro dicen de que incluso hay gente que me ha dicho de que youtube no las notifica que yo estoy en vivo porque ya no me promueve ya youtube ya no me promueve ya no le manda la notificación te da razón porque en vez de que yo estoy en vivo y estoy en vivo pero no me ha ayudado es que no lo promueve a uno ya promueve a otros canales no les conviene como canales pequeños no hay muchos canales pequeños así que gracias ahí por ese like 111 saludos saludos hasta Alabama USA para nuestra amiga Estela Smith bienvenida a nuestra amiga Estela Smith que no nos abandona de de las suscriptoras ahí más que más nos han apoyado allí Estela Smith es la única que no me ha abandonado de ahí la mayoría me han abandonado buenas tardes buenas tardes allí a nuestra amiga Charity del SOC saluditos y bendiciones infinitas para ustedes y su familia desde Nicaragua bueno todavía se encuentra en Nicaragua nuestra amiga Charity del SOC esperamos que tenga una bonita tarde amiga saluditos y que Diosito me le brinde muchas bendiciones a usted y a su familia Charity del SOC para donde nos vamos a ir dice saludos cordiales a todos los conectados bendiciones dice Mirnamote bueno yo si quizás mañana voy a agarrar camino yo que ya mañana me voy a venir hasta el domingo me voy a ir allá tipo chalate quiero ir a conocer un lugar que le dicen en el cajón no sé como que se llama allá por la palma y que es un río aquí si es un río bien cristalino el agua hay un amigo que llama José Luis Explorer le vi el video y voy a ir a conocer yo también me voy a bañar allí chulón me voy a bañar jajaja ahí están a robar la ropa yo ahí en el salato hay unos ríos también quiero ir también el salto allá en el dulce nombre de Marilla también el salto allí si es calidad también allí voy a ir ya lo conozco pero me olvido donde queda pero voy a parar por ahí y voy a preguntar mire dónde queda el salto me acuerdo que nos metimos por un potrero nos metimos de ahí de la carretera que va a tomar esa quiero irme mañana que es mañana es jueves viernes sábado no sábado no voy a venir y llegando usted va a quedar ahí me voy a quedar voy a llevar mi ropita allí ahí me voy a quedar a dormir solo que voy a buscar un lugar seguro de parquearme va y ahí me voy a quedar ahí se queda siempre va a veces jajaja a veces de volada de voladita pero sí estoy empezando a ir mañana pero no sé es que así afuera no mucho lo mira la gente a uno también si no hacen un vivo de por allá afuera no mucho lo miran a uno el pato sb saludos maje dice que jajaja el pato sb casaca este es este falso este como se llama bueno como se pone no se puede no se puede ver no se puede no se puede no se puede pero si se ve como que es de él cuando está en la nieve pero puede ser que sea Michael Jordan que ese Michael Jordan le gusta andar este usurpando cuentas a uno de tilinga allí bueno si es el pato pues saludos saludos allí y es un honor ahí tener al pato sb si quiere ir para donde la picha de la avenida dice Pedrito Ñola no hombre no hombre ahí fui pero cuando estaba así estaba joven ahí iba a pasar lista yo llevaba una lista esta es la foto que ven ahí ah si fíjate que si fíjate mira que medio se ve pero pero si mira mira pues el eva el pato eva que la foto la puede poner bueno la foto la puede poner también denle la página si si pues si ajá se mire como que es el pero a ver si déle eso el eva no podía poner la foto no cuando estaba joven si iba a pasar lista allí allí iba con mi cuadernito allí ajá Jessica presente me decían Carolina presente Tatiana presente unft cuando veidez cuando ya pasaba lista bueno también estantos está bueno a pasar listas todos ahora le he dejado a Yona ese trabajo Yona es el de los vólogos ahora pero que Jona es la acabamos listas jajajajajajов jajajajajajajajaja a los Tatiana tiene como 60 y a los vojores va con él bueno le vamos a dar para que vuelva otra vez gracias ahí deje de darle gusto al demonio usted se queda ahí porque saldrá de allí como comiéndose hay un dicho que decía don quijote deja que los perros ladren sancho eso es que estamos cabalgando dice quichar y tiderzo que estaría me iré para otro lado yo cuatro saludos dice mirna monte jonah no ha llegado porque anda festeando la victoria en barcelona tanto que dijeron que el barcelona iba a perder por eso es mejor no hablar antes de el horóscopo loco y lástima que no te vi que venía de allá abajo los pan mataneños y fíjate que no debería de comer eso porque te ha dado currutaca de haber ido allá a comer a comer vaya hoy llegan los señores del culo en los sueños de los youtubers no lo jodas ya olvidémoslo de eso para dónde para dónde van a tocar ahorita vamos a ir para los plan de renderos ah si ahí tocan ustedes no ustedes ponen unos eventos ahí ahorita van a ayudar al chiquito no ahí no nuestras mujeres nuestras mujeres ni eso fíjate siempre salimos a tocar gracias a dios siempre tocamos ya no está bueno que le den tu ex patrón porque ahorita nada no no han dicho nada nos vamos con ustedes don Jorge dice Rosy ve chica vaya ya viene ya tengo un acompañante que se va a ir conmigo a la gira que me voy a echar siempre los saludos y dejo milagres gracias amigas gracias gracias amigas por el apoyo bueno sigue comentando y el pato que siga comentando el pato que quita el pato conectado el pato el pato de se ve que te pague lo que te dé que pasa lo que están destinados le van a comer el pájaro los chimbolos a don jorge soy a siri 503 pesos en el chicloso saludos a ti lindo soy a siri 503 pesos en el chicloso porque soy experto en jordan bueno estamos soy a siri 503 bienvenido pedrito ño la chinandega dice no conozco tengo mi casa en el kilómetro 14 carretera más allá porque es chinandega pero ustedes han salido fuera del país a tocar si ah de veras donde han ido ah 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 no no de veras nunca han salido no han salido guatemala y honduras ah 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 bueno no es que como don paulito dice que es internacional va pero yo no se si de verasmente habran salido combo internacional combo internacional puro sabor que chivo se ve la plaza si va dice soy a siri donde andara el dulcero para mandarle besos en el wii wii dice soy a siri jajaja vaya la chakira en su casa dice que baile la chica solita va si le presta 135 es el dice aquí mirna monte yo no yo no estoy tocando el pato sb estaba aquí jajaja a ver a la gente no tenia tenia la tenia así la fotita tambien chakira es verdad que van a montar ah me la voy a comprar lo mejor ahi le gastaba su mensualidad de joven dice telemita yo no voy a esperar ahora pues tambien pertenece a los piratas yo tengo el oroco si va vamos vamos corte al mercado corte al mercado yo un pirata bueno este le smith no no tenia mensualidad yo sino que lo tengo en el diario yo de choto de choto jajaja el seguro se encontro con al fin sabes y dice pedro noñola jajaja ese bicho de ver a las de 5 por el dolar viene y dice soy así ahorita voy conversando de ver a las de 5 por el dolar venir y dice yo no prefiero echarme un mataneño una dos horas mas y platitas para que te quiero ahí va con el mataneño mire mire tomole el tiempo son las 3 y 47 5 o 6 de la tarde va corriendo ya mira los palitos ahí yo no tomo pecto bismol para la currutaca hay que tomar pecto bismol dicen 3 los piratas cuantos son los piratas pues 3 aquellos para que 3 ustedes al final por que le pusieron piratas? ah de veras jajajaja o los que agarran mas o los que agarran mas jajajaja nadie puede competir contra los piratas nadie puede competir contra los piratas siempre llevan lo mejor como no los piratas del marino ahora nos llevan a hacer camping con ustedes somos muchos dice Rosilia el Chica saludo grande por ustedes les pido bendiciones jajajaja llegan los gemelos bueno le tomamos el tiempo que ay 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 no te conocí yo que era tipo de alla republica dominicana te veia yo de plano jajaja bien cambiado como andapo asi nicaragua es bonito y es un pais desarrollado yo fui alli a traer una maquina perforadora de pozos que aqui en el salvador no la venden pedrito ñola los piratas vayan los amigos piratas le mandan el saludo dicen ahi los piratas el magnate ese el magnate le mandan a todos el magnate le mandan a todos el magnate le mandan a todos saludo músico dice Rosibel Chica aqui esta el chino flores ahi esta el chino flores no no esta no esta aqui hey oh quiere grabar quiere grabar de ver asi te digo vieron que tienen pegues los piratas este tambien pertenece a los piratas este tambien pertenece a los piratas este tambien pertenece a los piratas saludo a los señores del combo dice toda la chambillo bueno chula la chaquira sera mamá de bicho que anda con diarrea bueno ana benitez dice buenas tardes de so wea mataniño dice que que eso quiere decir que ya bajaron los ingresos van a mataniño de la tarde de la venga 2 horas le da a las 6 de la tarde venga a verlo ya van a ver que va a estar pero esta cagado van a mataniño esta bueno 6 de la tarde ando a buscarlo al parqueo ahi va a estar pujando yo ya estoy acostumbrado a comer tantas cosas a mi no me hacen ni daño nada puposas de chicharrón algunos que le hagan darme chicharrón yo me echo 5 puposas de chicharrón con queso y de revueltas y el bote de curtido y el bote de curtido y la botella de salsa no tiene estomago resistente hay igual a joselito no no esos tienen estomago débil uno que ha comido la tarde ari penite buenas tardes gracias por ese lado y una pregunta que pasaba ayer en la plaza que estaban muchos policias y soldados ari penite bueno supuestamente iban a un operativo a la colonia de iberia algo así dijeron allí supuestamente se estaban formando para ir a un operativo ari benítez yo no lo quise grabar allí me deslingo de eso y me desligo perdón buenas tardes liduvina reina cómo está su día aquí estamos aquí estamos riendo liduvina reina esperamos que te encuentres bien de salud amiga bienvenida caro saludos saludos a efraín bienvenido salieron del país pero por los vídeos dice perito ñola y ayer a este en benningham en benningham y ahora que te que te que te que te lleven a como llama ya allá en el intercontinental algo no el próximo ya sabe como llama allí va se llama en el intercontinental queda no es que ahí queda un lugar de comer que allí así así llevan el pegote de carne y ahí te lo rajan un artista hombre de negro hombre de negro qué opinas ya está próximamente la película contanos allí esa experiencia que tuviste de ir a comer allí esa benningham hasta que allí está bien orinal pero ahí lo único que te voy a contar que allí si pensabas irte a llenar no te vas a llenar no se llena uno estos son como unos altujitos pollo carne la cebollita ensalada que hagan una tu sopita ahí con pedacitos de carne acá unos dos de camarones por plato pero la cosa es que es bien bueno pero no es a llenarse es como un pocadito ya voy a decir depende como es tu estomago y los billetillos allí que le sueltan 48.99 por plato 48.99 por plato 48.99 por plato 50 dólares 50 dólares 50 dólares por plato bueno si ya viste que allí es caro que allí no cualquiera Benningham se llama allí y a donde fueron aquí allí en la gran villa a donde al escalón ah allí por el escalón no allí no cualquiera llega 50 bolas por plato quien es el pues bueno es que este el cuerpo quien es el pues es que este cuerpo últimamente ha subido de categoría lo he visto comiendo Tony Roma Tony Roma fue va en Benningham ahora le toca ir a Faica se llama allí Faica mira pues busquemos aquí como es Faica también ya fuimos al Storm al Super 7 te voy a buscar te voy a buscar aquí como es Faica te voy a comprar comida y vos lo llamo a pedidos o sea que vas progresando tu tu canal y todo te voy a bajar volumen eso este es lo que le ah no tengo salvo buscáis vos este es el de la derecha es el we ahí esta este es el de la derecha 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 pero tienes que ponerte a dieta tienes que ponerte a dieta porque estos no nos acá ahí esta eh ahí esta eh más bien parece este de aquella bondo hamburguesa que no salían en el mundo hamburguesa ahí pues estamos en próximamente men men in black pero mira ponerte a dieta para verte así no te falta mucho pero solo tienes que robar unas 100 libras mira pues oye bien lo que te digo yo ese 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 lugar faica se llama ahí en el intercontinental queda pero allí si mira te van a dar los pegotes de carne así mira a ver pero así que allí es más caro que venigan cuervo allí es más caro que venigan más caro es más caro allí en faica es que allí si otro nivel un poquito más alto otro nivel es que allí te toca decirle a chivi flores como llamas la la loca salvi fue va la que te volvió a patrocinar va la loca salvi fue la que te patrocino otra vez va entonces decirle a ella que ahora falta faica decirle allí en en el intercontinental hombre yo me voy a llevar un poco para mi cumpleaños vamos a hacer ese pero allí si te vas a hartar porque allí si y después de ahí te quedaste con hambre pues de calidad para entonces del vídeo quiso después bien atendido hasta que limpian la boquita así tampoco como decir que bien atendido gracias por ese like 126 de luna reina suyo está donde fue el cuervo sb 2 el vídeo no quieren ir a ver a mi canal de a ver el cuervo sb yo estaba viendo y se pensaba que te iba a tirar los ñangos de carne nada o los bocadillos a la hamburguesita así chiquita así también y ahí enfrente de ustedes está haciendo la plancha y cocina enfrente de nosotros es lo que me gustó que cocinan enfrente de uno no lleva chetas ahí pues si chetas porque a veces le escupen la comida a uno mal intencionado hey aquí está soy así y dice que ese bicho le va al barca me llega bicho anda en algo y soleta soy así 503 pesos en el chicloso ah no no es ese jajajaja no es otra cuenta bueno ensalada de vídeo hola hola besos en el mero jajaja en el chicloso bueno ahí estamos en el salado de vídeo bienvenido ese es Jordan ese es Jordan Jordan no me Jordan Jordan no ahí está Jordan no se ha hecho presente aquí y Jordan que están ahí culpando de lo que no están haciendo ah bueno es otra cosa este Jordan es la mera ahí la mera cantando el ramos eso bueno no está listo saludos si Pedrito es muy bonito y grande tiene unas playas lindas lugares turistas chanandegas allá buscando frontera con el salvador yo estoy a 14 kilómetros de Managua buscando el volcán de Masaya casi mejor es en Cubutepeque ese pan le dicen saca pedos así dice Ana Julia ella en Cubute le dicen a ella en Cubute a esos mataniños dice que le dicen saca pedo dicen este ya empezó ya ve jajaja ya empezó ya empezó yo una dile a Don Jorge van a hacer un equipo de papi football de mayores y jóvenes dice hola la 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 el el chico balón del la bien bañadito vení vos que es donde la cariños ha venido llegando vengo ahorita por eso donde la cariño de la casa, mejor hay que dejar este, que tu iras narrando el partido si es que te iba a ver el partido yo temprano vengo a trabajar, es que usted bien sabe bueno, saludos, saludos apóstata Zúñiga, bicho posmado del Barca ay, saludame, dice, al bicho posmado del Barca dice aquí, apóstata, apóstata te saluda bicho, 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 apóstata te saluda apóstata, saludos, bendiciones apóstata Zúñiga, dice apóstata Zúñiga, saludos, bendiciones, fuerte abrazo por usted muchas bendiciones, ay, ya dejando mi like desde Honduras, dice el chico plata te andaba buscando ay, apóstata, ay, apóstata apóstata, no queda apóstata Zúñiga como el, como el primer tiempo apóstata Zúñiga, ahí está va a llevar fuego, va a llevar fuego este apóstata, apóstata Zúñiga va a llevar fuego en el bloomers dice apóstata Zúñiga jordan, ha de ser jordan pago tiro loco saludos cordiales dicen está rico chico panza tv dice veo gordito a la vez será que está embarazado y chico pasa está conectado este es el que está conectando y bueno en la foto está santiago alta de luna de miel con yajaira y ser pedrito ñola de bañarse bien y queda peor que viene con llena también a ver el mil amores dice chicos panza tv hoy sólo de lo que tiene en el banco pasa el cuerpo es que miren pues el cuerpo ha subido de categoría señores ya lo vimos ir a comer al toni roma y a benigan yo lugares que ni en sueño ha ido el sol y sólo de mucho transmite el juez y no no a todos los cinco oficios y el tago tiro loco jajaja jajaja no lo que también no tiene oficio saluda a todos los cinco oficios dice el tago tiro loco loco no tiene oficio también de estar hablando jajaja jajaja oficio es que uno aprieta un oficio poner a soltar a a a a a soldar albañil o cualquier cosa pero eso de dar eso en el oficio de pagancia jajaja 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 siempre le pongo like gracias por eso like amigo, Milly Campos, cuando anda fuera de la plaza dejo mi like, gracias Milly Campos, muy agradecido por el apoyo ¿Para qué grabar al pelotón de la policía? dice Miel Pepán, no pues si yo no lo grabé Fíjate que mira, le doy gracias a la Morena porque me estuvo chingando ahí por eso porque por allí he oído yo algunas cosas que lo tienen en la mira pero ella grabando no andaba allá pues no, no, pues si por eso pero ahí me, mira, mencionaron allí donde yo he oído a la Morena, a Abel y a quien era el otro que hablaba no, a este no lo mencionaron, pero a este otro que lo hubiera yo creo que es amigo de ellos, pero no tengo cierto, amigo de ellos, del pelo largo, ¿cómo es? ya, 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 me llama a este, yo me llama a este, Don Otilio ah, que después de los títulos que ya le pusieron también, para después de los títulos yo te recomiendo a lo mejor que borres el canal, que borres ese video donde lo grabaste no, 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 mira, mira pues, hey vos, mira pues, no es paja, no es paja yo tengo una fuente de la Chambroso allí que va hasta hace que también que lo borres la chupeta como no, fíjate que mira, mira, fíjate que mira, yo, no alguien le digo a la Morena a yo hey, te agradezco que me hayas estado metiendo miedo porque no grabé yo porque en realidad, si hubiera grabado me tuvieran frito entonces ahí está, usted está jugando de la Alias si, ya está jugando, o sea, ahorita está jugando si, ya, ya está jugando vamos a echarle la hora, que así me salió ya la notificación después del, 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 del Barcelona, hijo, pues ah, si yo creo que era del mar, hijo ah, no, yo soy el tío yo soy el tío es el otro equipo ese pan que se acaba de comer ese pan que se acaba de comer echar yona le dará churria dice Jorge Armando Rivas Jorge dice, cuando uno no paga come de todo dice, cuando uno no paga come de todo dice, saco tiro loco yo, no, no, yo la verdad nunca he entrado a los lugares ahí estamos, tiro loco, que se hizo, el turco ya no apareció es chistoso cuando bailaba saludos Jorge dice, Luis Pereira bueno, bienvenido ahí a nuestro amigo Luis Pereira saludos, saludos, Mirna Vásquez espero que tengas una bonita tarde tú también, amiga Mirna Vásquez bienvenido, amiga y como siempre gracias Mirna Vásquez eh, gorditos se ven todos, están comiendo bueno, dice soy Asiri la conejita la conejita la conejita vendiendo estamos aquí un poco tristeando con el con el hilo tristeando, dice ella cristiano con las personas estamos amizadas ya estamos agarrando un poco de léxico de los que vienen acá todo se aprende en la vida ahí con la gente mire ahora la gente cuando va a pasear por allá Ringo Mati Ringo Mati ahora si me acordé de vos Ringo Mati solo yo te puedo el nombre de aquí Ringo Mati yo te puedo viste el partido del Barça no, no lo vi lo estuve viendo allí es que nombre es mejor El Salvador bueno este es más salvadoreño porque hey, saludos a todos como estamos a todos el canal de Cailleando por El Salvador Jorge Ideli a todos los suscriptores bienvenidos sean a esta hora de la tarde estamos pues en vivo y todo eso en el canal ahí estamos démosle el apoyo siempre a mi amigo aquí mucho apoyo y que me cuentas amigo que tienes para para estos días nada yo vendiendo andado acabo de ir a venderme acabo de terminar ahí está algunos ya me conocen en el bus ya me conocen cuantos valen un dólar y estos son compatibles con que con esto se puede no, claro, probalo vamos a ver si si probalo mi amigo sabes que no es que yo quiero uno porque a veces uno necesita y es bueno digamos bajen un bus no lo agarra o sea que tiene que comprar un adaptador no lo agarra no, ese no es que ese teléfono no tiene ah no, es que este es de cable C este C ni este tampoco tienes que comprar un adaptador primero para que cuando yo voy a tener un teléfono así no hombre, cuando yo voy a tener un teléfono así yo tienes que comprar un adaptador si un cable C no, tienes que comprar el de cable C si hay de estos pero son mas caros son mas caros 2 pesos ahí estamos bueno aquí estamos ahí estamos, saludos cada vez que me vean ahí apóyeme vendiendo audífonos a $1 si es a $1 en los buses como es posible que ustedes los revendedores y ahora está el mayorista que se verá como le sale y al que lo produce cuánto le costará imagínate a como crees que le salen a ellos por eso es que los chinos a como crees que salen estos para ellos tal vez unos 10 centavos le ha de costar 7 centavos casi le pegaste 7 centavos vienen de China la producción más el transporte digamos le estaría 50 centavos al mayorista digamos y para que vos lo ande vendiendo en $1 más o menos son cosas serias son cosas serias son extraterrestres son extraterrestres son extraterrestres son de Alaska de Alaska no existen este no cree que existen este no cree que entre nosotros hay extraterrestres claro que si este no cree el puede ser un extraterrestre también tiene talla de ser de Pluton o Nectuno Saturno que barbaridad dice que no hay extraterrestres y el que es yo lo veo que tiene talla de extraterrestres no hay extraterrestres ah va ya lo dije mire que te limites quien sabe si al abrirlo allí hay algún extraterrestre allá adentro ah y los manejándolo allí están manejando Chico Plata pues si yo te digo bueno Chico Plata mira pues Chico Plata entre nosotros hay extraterrestres si donde están pues es que no se echan de ver lo que se nota en la lo han avanzado es que es su tecnología ah este de Wilson puede ser extraterrestre también ay saludo allí o puede ser que te hayan abierto por aquí Don Jorge saludo allí puede ser que a este lo hayan rajado por aquí lo extraterrestre y le hayan le hayan hecho algún experimento va cirugía plástica la papa pues si y después no se acorde porque te secuestraron los extraterrestres a vos Robotron que te manda un saludo no el PSG no no tiene nada bueno buenas tardes Patti López bienvenida Patti López antes que comenzar el partido dijo no iba a quedar va a quedar el partido ¿sabes por qué dije yo? el Barcelona va a perder ¿sabes por qué dije yo? es que no había visto equipo no había visto como jugaba el equipo de Paris Saint-Germain y el PSG no es nada este no es bueno así porque es la liga de ellos e igual no estaba yo le voy a poner no le voy a poner así pampele bien panzón se está haciendo a la vez bueno es tan bien que come esta camisa es bueno no es una alianza no es una alianza no es una alianza si es una alianza pero tampoco no es una alianza no es una alianza no es una alianza me negocio we all do no es una alianza no te va allá me negocio no te va allá porque quiero que vos entiendas que cierres en el de Camerón comete todo mira esta pasa porque crees que este tipo puede ser que este tipo guarde un extraterrestre allí este va creciendo este va creciendo rajarlo desde allí hasta abajo y destaparlo allí ahí anda un extraterrestre el que lo manipula este bueno estamos saludos abel dice la hormiga ahí le está mandando saludos don jorge el saludo y robotron saludo gracias por hablando hablando paja que es paja que está hablando locura yo soy gringo de hecho mira yo viajando en el salvador con ride y mira en mis vídeos en el salvador mira sube vídeos si pero mira cuántas vistas hay mira cuántas vistas en las días en qué plataforma en instagram mira 62 mil 48 mil 20 mil 28 es todo con ride a como es mi experiencia como se llama mira my thumb life aquí se llama y todo es mi experiencia a conocer la gente y la cultura y la comida si aquí arriba como te llamas y todos tus vídeos son sobre qué eso es el parque el contenido de los bailarines como de bailarines de bailarines y ah ok un foto juntos un foto un foto yo le voy a poner fotos también aquí va ahí está vamos vamos así va ponte bien porque te pongo un poco ya tomo la foto ahora sí va listo sonríe la foto la cámara gracias 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 cuántas personas te siguen te siguen te siguen no 28 mil 28 mil y también esto instagram instagram más que todo youtube instagram no lo manejo mucho no 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 hablo español ah que no hablo español ah va ah va oye aquí se da cada uno habla español ingles si si es bueno adiós 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 ah adiós para ver si tiene que ponerse una buena faja bien apretada y se me lo espan así continues pero verlo aquí dice mi mérna vázquez Nostalgico, no voy a salir todavía Gracias amigos por Ser del bien, dice Lina Gracias ahí por esos likes Rosibel chicas Y sigamos, sigamos, sigamos Buenas tardes ahí, José Hernández Bienvenido, José Hernández, bienvenido Jorge, aquí estoy en casa Asando papas de Marañón Dice Pepa de Marañón, dice Dago Tiroloco Ey, qué bueno, qué bueno amigos Dago Tiroloco A mí me gustan las Pepas de Marañón, me gustan mucho Con proseguido Pepa de Marañón Pero vos tenés tu cuenta De Instagram, vos tenés tu cuenta Yo tengo Instagram, pero no lo ocupo O sea que, yo no subo contenido Allí, no se sube casi Bueno, aquí está Verónica López, buenas tardes Feliz miércoles, le dejo mi like Saludos y bendiciones para usted y para Lona Y el señor Julio César Desde Río Tamaulipas Buenas tardes Buenas tardes, Verónica López Feliz miércoles también Gracias por ese like y bienvenida Ey, Verónica López Se los saludan ahí Verónica López Verónica López Saludos y bendiciones y un fuerte abrazo Para usted, gracias por ser siempre Veniente de los en vivos de ahí De don Jorge Y también para don Julio Dice ahí, Verónica López Verónica López Gracias, bendiciones Mirna Vázquez Dice, el chico lata No sé si vive en Chile No sé si vive en Chile No se vive en Chile No a dónde es que no veía Pero, Verónica López Bendiciones, saludos Un fuerte abrazo Gracias En Chile Gracias Viernes Gracias Sí, pero hay que mandar un mensaje o un video. No, y ya Charlie ya hizo varios videos de eso. Escúchate, pero él no bailaría. Pero él es el que organiza, el que regalaría. Mira, yo como ando en todas las redes sociales, ando en todos los grupos de Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela, en todos los grupos, papá. Yo conozco a toda la gente, hermano de Argentina, Chile. ¡Ey, no te vayas, venite! ¡Venite, hombre! ¿Para dónde vas? No va a regresar, dice. ¿Cuál para esto? Una paja, una pieza, lo mismo. ¿De veras? Una pieza, lo mismo es combo, dice. ¿Combo? ¿A dónde? ¿Y por qué no te invito a vos? Porque no me han invitado a la gente donde lo invitaron a él. ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? ¿A vos? Ah, sí, pero le invitaron a él, no a mí. El chico Panza se molestó, se le salió el cobre, dice. Pero hay que hacer la indicación a las mayoritas que no se han dado cuenta que a la vuelta de las pared vamos a ir bien. Bueno, ¿qué onda, Jorge? Ya teníamos días de no conectarnos a tu canal. Estuve haciendo un tour por el norte de los Estados Unidos. Bueno, ahí estamos, ahí, Chino Nelson. Por ahí debe andar. Bienvenido, entonces, a nuestro amigo Chino Nelson. Gracias, está equivocado, Chico. Y bueno, espero lo hayas pasado bien, allí, nuestro amigo Chino Nelson, viajando en ese tour. ¿Le tengo plata? ¿Le tengo plata? ¿A vos, para lo que? A mí me quieren en la casa, Chico Pelotas, ¿no? Me mandan todos los días para el parque, dice. Dago, tío, lobo. Saludos, Don Jorge, dice. Patti López. Saludos, saludos, Patti López. A Don Hugo, perdón, Don Hugo. Saludos, más frecuencia, no sé. Patti López. Patti López. Saludos, Chico Pelotas. Saludos, Chico Pelotas. Saludos, desde Israel. Saludos, Lazareno Lequevú. Saludos. Anteniloc. 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 Que son pupusas, dice. Una comida típica de El Salvador. Pechoco, también. Pizza. Ahí está, gracias, Chino Nelson, por ese like. Mexicano, Wigo. Jerem Guanaca. Diro Loco, guardame pepitas de marañón, le dice Melba Span. Entonces, la gente de... Patti López, ok. La Eri. Por allá anda, de manita sudada, con su boyfriend. Dice Hugo, ira esta. María Olga Barra, buenas tardes. Queremos hacerle una... Espero que esté bien de salud, igual que su familia. Bendecido día, miércoles. La invitación a la gente. No, ya saben todos. Llega donde a la mierda. Varias veces lo hemos dicho ahí. Llega el vero. Buenas tardes. Buenas tardes, María Olga Barra. Bendiciones, amigas, y bienvenidas. Pero mira, el que ha invitado a la bailarina es el otro. Y el que ha invitado a los youtubers, yo por Daniel voy a ir. Ah, ah. Yo por Daniel voy a ir, yo he invitado. Ah. No, ya les dijeron a todos. Que tanto. Don Hugo, dice Patti López. Yannis Osorio. Saludos, como todas las tardes, Don Morrito, desde Chicago. Ya dejen mi like. Saludos a Chico Plata. Y a Doña María Castro, dice Yannis Osorio. Saludos, saludos. Hasta Chicago, para Yannis Osorio. Bienvenida. Allá está la Marieta. Allá está la Marieta. Allá está la Marieta. Allá está la Marieta. Allá está. Está muy lejos. Saludos al mero Ringo, gran elemento, dice Hugo Iraeta. Ringo Matic, Ringo Matic. Saludos a Yannis, dice Yannis Osorio. Salud. Saludos, Здhouse. Saludos, 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 Saludos. yo quiero audífonos dice jordan el tallon pati lópez yo vendo ipos a cora dice jordan mejor combo puro sabor dice la correa yo soy de venus de charití del sol el chico plata del octavo pasajero del alien dice pati lópez extraterrestres empezando por robocop dice mirna abiertan a la volada hola soy julio césar velas este 17 de abril estoy cumpliendo años y deseo saber de mis hermanos que se encuentran en el sabor no voy a ir no yo no voy a ir es que hay que pagar si o no 8 y voy a ganar 8 dólares el envío de 7 dólares me dieron el amazonate y transmití como 4 horas cuántas vistas tuve como como 3000 o algo así y usted no tenia la gente otro tenia la gente no tenia el 300 vaya pero no me conectan y yo que culpa tengo pero yo no voy a gastar más de lo que voy a ganar porque el viernes se viene al otro lado el viernes no viene por andar por otro lado porque si porque están aquí solo la van a hacer igual que tu amor pues si pero guagua no gasto no gasto y a ver si está un super chat le pusieron y no gasto ya estuvo y yo voy a gastar allá y no gane nada y bueno estamos código 505 rudy tonal a la de los milícos la poca y en mi ciudad lo mismo esta fue la culpable que ahora el saludo a mi hermano con chico plata y que se coma un bagre vivo para que bote su barriga dice alfredo muchas mal amando saluditos saluditos mira ahora china hace cantidad pero usa hace calidad así que no se puede comparar producto americanos con chinos baja calidad dice gino Nelson pues sí pero el problema es ¿Quién gana más dinero? ¿Los chinos o los gringos? A los gringos les cuesta un montón de billetes por los sueldos que pagan ¿Y los chinos cómo pagan bien? ¿Por eso es que se han ido arriba? No, si los chinos están... ¿Dónde no ven nada? Aquí hay un chingo de tiendas chinas Todos los chinos, mirá esta chamba shop Son los chinos Las cosas americanas son calidad Yo no lo vamos a negar, yo prefiero las cosas americanas Sí, pero la propuesta es que aquí en El Salvador no las venden Es raro que venda unas cosas americanas aquí O es cara, eso es de la tope Es de la tope ¿Eso es cierto don Jonas? La gente no va a estar gastando una cosita de un micrófono 60, 60, 80 dólares a uno que te cueste 120 pesos ¿A que no sirve? A mí me ha servido, a mí me sirve ¿No te sirve porque no lo usas? Porque no le cargas Que persona ¿Se le empiezo a cargar? ¿Vamos, dice? Bueno, Julio César saludo Dice... Tú, mira, tú, mi... ¿Dónde está el morgue? Que ahí le mando los 10 y va el viernes Y te mando a ti para... Vaya, dice que le va a mandar los 10 pesos ¿Para que vaya? No, no, no quiero ir allí porque allí muchos han hablado de mí allí ¿Qué? Muchos han hablado de mí así que no, no puedo ir Así que no, no, no puedo ir, no puedo ir Sí, no, 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 no No, no puedo ir Bueno, Chico Patas, si le quitas la camiseta del Barça a ese loco, te invito a un café Dice, no sabe de fútbol cómo se le ocurre que le detengan, dice aquí Miguel Sánchez Naranjo Me voy, tengo que dar de comer, dice mis animalitos, te marcaré mañana, dice Patti López No se va a poner celoso, echando por la foto que le pidió al gringo, al Che, le dice Víctor Díaz ¿Escucharon? Me pone a cantar ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Taco Persu, lo mismo de siempre, dice Dolores de Lano Ores, buenas tardes, gracias ahí por ese like 150 Juan Palomo, buenas tardes y bienvenido En la mañana con usted El queratín es extraterrestre, dice Juana Enciso Bueno, puede ser para que hayan extraterrestres aquí entre nosotros porque hay gente que tiene una mente súper rápida Patti, pero vas a volver, dice, y no pasaste por donde tu amiga y me llamaste a mi hija, dice Miguel Sánchez Tiro Loco Maclajo, el alcalde de Guayabala anda con la colocha en el cuello campero, dice Rodolfo Cadena Yona, el horóscopo, dice, no hay horóscopo, ¿verdad? No hay horóscopo, ¿verdad? No hay diario, no hay, nadie está vendiendo Acaba de pasar uno por allí No hay un cándigo, no hay nadie que esté vendiendo No hay nadie que esté vendiendo Miren, miren cómo es mentiroso, Yona, que dicen que no están vendiendo Y allá está Canillita con los diarios, ¿verdad? Miren, allá está, dice que no hay diario, ¿verdad? Allá está, ¿verdad? Ah, sí Ah, va No, pero hay mañana Hay mañana, no, hombre Saludos para todos los que están conectados del parque de Romocot Dejame mi like, gracias a Gilmar González Gracias por hacer like 150 Bienvenido Gilmar González Bienvenido ahí a nuestro amigo Gilmar González Localizan a Gustavito Chambroso para que cante Y ahí veo a la muerta dice Rodolfo Cadena Ah, de veras, por allá andaba la muerta Saludos al osito cariñoso de la plaza, Yona Cristi Higuera la saluda, Yona 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 Cristi Higuera Cristi Higuera, saludos, bendiciones Y un fuerte abrazo para usted, gracias por estar siempre Bueno, ahí estamos ahí, ahí estamos Miguel Sánchez, Pati, ese no tiene cara de gringo Más bien parece suramericano, dice Mel Perpán Quizás venezolano era Ya tienes información sobre la castora y la niña de cristal sin la cubeta Bueno, la niña de cristal ya no viene por aquí No, esta con esta es el otro canal Y la castora por allá anda Información sobre la mamá Coco, la del chocolate y abuelita Y el polo del tilín con la parte y su chica bola Por ahí pasó el tilín, por ahí pasó el tilín También la, también la niña mamá Coco por ahí pasó Por ahí, por ahí anduvieron allí Dando por aquí acaban de pasar allí Rolfo Cadena Y sinceramente le digo Ese cuerpo toda la pinta de extranjero Dice aquí Rolfo Cadena Bueno, esta Larry Falcón Hola Jorge, buenas tardes amigos Y saludos a todos los seguidores Buenas tardes, buenas tardes ahí Larry Falcón Saluditos y bienvenidos a Larry Falcón No se olviden que no se olviden Porque esos saludos se los contamos Se los contamos Hoy Jorge, el cuervo está como un tamalito Dice Chino Nelson Estamos y... El cuervo Ah, el cuervo Porque ustedes, porque ustedes siempre están pendientes de nuestro Así es Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Y conectes siempre a este canal Siempre vamos a estar aquí Para ver, ¿verdad? Vamos Ahí estamos Gracias a usted y a todos los problemas Ahí estamos Eso ¿Qué hay aquí? Pro Modelo Repite Que no es su cumpleaños, ¿por qué anda repitiendo? No, es que la Coco quería grabar al muchacho Ya vende ahí Ya no lo miro vendiendo Vamos Robocop Vamos mi viejo Vamos Robocop Como no me robocop Lo que pasa es que me voy a dar como un rayo veloz Porque Me encantas corriendo ahí No Un saludo para todos los que están conectados Un saludo porque Sé que ustedes No se desconectan nunca Y están pendientes de nosotros siempre, ¿verdad? Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo Y... Al ratito les vamos a cantar a ustedes también Porque yo sé que ya se dieron cuenta, ¿verdad? Y sinceramente les digo Este... El canto se hace Por alegrarse Porque sinceramente Para no estar triste, ¿verdad? Ni que ustedes estén tristes ni nosotros, ¿verdad? Así que muchas gracias A todos los que están conectados en este momento De parte de Robocop, ¿verdad? Ahí estamos Y no les digo adiós Sino hasta mañana O hasta otro ratito, ¿verdad? Bueno, estamos ahí Robocop Bueno, Jorge, ¿para qué estarán anotándose los bailarines que harán con los... Ah? Amorcito no quiere dulce Me dan daño los dulces Me dan daño Diabético No, no soy diabético, pero... Me duele el estómago Me da miedo A eso me agarra, ¿viste? Ari Benítez, Ari Benítez Se están anotando porque Van a ir a un bailongo allí Que han organizado allí ellos Han organizado un bailongo allí Se están anotando Jorge, buenas tardes, buenas tardes allí Iris, bienvenida a Iris Saludos a todos los conectados, dice Iris Bueno, gracias allí Buenas tardes para nuestro amigo Max Reyes Palacios Saludos hasta la ciudad de México Este, que es el del horoscopo loco Comple el diario que... Dejese de paja No, nada Ahí le están pidiendo que lea la... Hey, hey, Joselito ¿Estamos, Joselito? Oye A fuego ¿Está bien? Estoy de detective No, nada Nuestro Pico Esta bien borrosa la señal Don Jorge dice Vamos a darle aquí Otro poquito Para que se vea mejor Saludos a Robocop, dice Iris Dice Código Omar Reyes Palacios Hola, soy Julio César Vela Este 17 de abril Estoy cumpliendo 76 años Dice Código 505 Y deseo saber De mis hermanos que se encuentran En El Salvador Roselito, Carmela Carmela, Delmira Y Dora, todos Velas Dice allí Delmira Velas, Dora Velas Carmela Velas y Roselito Velas Bueno, quiere saber sobre Código 505, quiere saber sobre Sus hermanos que se encuentran En El Salvador Él se llama Julio César Velas Bueno, ahí estamos Si llegamos a saber algo Le avisamos ahí Código 505 Don Jorge, dígale a Robocop que hoy Será el día La niña Claudia Lo aceptará como su príncipe Dice Dice Rudy, Diga que si ven este mensaje De su hermano Que se conecten a este canal Dice, ahí es Ajá, si es Cierto Ahí A ver si Si los hermanos Algún hermano de ellos O alguien sabe Sobre el paradero De sus hermanos Pues que Se conecten a este canal Saúl Aboites Sol Sal Aboites Saludos para todos ustedes Bienvenido ahí A Sal Aboites Y George Michael También Buenas tardes Gracias ahí Por ese like 160 Saluditos para John Ahí para Robocop Dice George Michael Saludos dice George Michael George Michael Saludos bendiciones George Michael George Saludos bendiciones Cuarto grado George Michael Bueno Don Jorge Dice Era Donde A los piratas Dice Ari Benítez Ahí está Si alguien sabe El paradero De los hermanos De Julio César Velas Joselito Velas Carmela Velas Delmira Velas Y Dora Velas Que se comuniquen Que se conecten A este canal Para que Podamos decirle A nuestro amigo Código 505 Que ellos Van a venir De pronto De la excursión Que se va Con los piratas Ya llegó Robocop Para De colotear Toda la noche No 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 es una excursión Van a llevar un combo Allá a San Martín Y están anotándose Allá a todos los que van a ir A todos los que irán Fueron la pista Dice aquí Los Lázaro Lázaro Ey Se me salieron un montón Solo 133 están Bueno Gracias ahí Entonces Sigamos dejando Sus likes ahí Amigos Que no hayan dejado Sus likes ahí Para que tal vez Podamos llegar A unos 200 likes Bueno Por lo menos Me va a quedar La satisfacción De ir a hacer Unos Bonitos videos A algún río Por allí Aunque no me los vean Pero ahí van a estar Algún día Tal vez Me los ven Lázaro Dice Está bien Borrosa La señal ¿Y para dónde Nos vamos De camping? Dice Rosibel Chica Yo estaba viviendo Allí Quiero ir a conocer Allí Allá en La Palma Chalatenango Un lugar que le dicen La poza del cajón También A una allá En Dulce En nombre de María Que le dicen El salto El salto Quiero irme a bañar Allí también Ociber Tiene razón No es necesario Que el señor Viste fuerte Que imprudente Es aquí Hoy No voy a escribir Pues No vamos a ir Hombre Que como te digo No puedo ir a gastar Y no voy a ir a ganar Nada Es que no me miran Los videos Siete pesos Me dieron Allá Son Sonate Y como de cuatro horas Al en vivo Yo no sé Qué le pasa A YouTube Antes Así es el en vivo Y te quedaba Promocionando Para que te lo estuvieran viendo Ahora nada No te ha bajado No te ha bajado A vos eso O a vos te ha subido Quizás Cuánto te daste Unos tres días O dos días Cuánto te llegan Los en vivo Que haces De que los en vivo He estado desde mil Cuatro mil Cinco mil Diez Vaya Estos últimos dos Me bajaron a seiscientos Vaya O sea Que te han mejorado Y hoy he empeorado Y entonces Ir a gastar uno Pues no es rentable Para mí Pues porque Pues yo voy a gastar Y no voy a ganar nada No Pues si hombre Así que Aquí está Este Abel Bien comidito Ahora O sea que Unos cincuenta pesos Hubiera pegado Tiene una gran Altada En otro lado No recomendamos Digamos O sea No Es que va para llenarse Por eso No Es como Eso es solo Un antojito Bueno Por entonces Pues No Es que La calidad La calidad Si Es bien Bien Bonito Gracias Para allá Andamos Siempre Que te ha hecho Por Por No Levanta Pesas Te he bajado Mata Que te quita La pesta Para el suelo ¿O qué onda? Pero Levanta Que bajada Yo Vuelvo Sumila ¿Vos? Sumila Sumila Mata Tiene que sumila ¿Verdad? Este si hiciera Pesas Si hiciera Pero Cholo Porque Porque No ¿Estás Yendo ¿A un gimnasio? No 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 Te van a hacer Los O Yo No 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 me está bueno está bueno te vas a hacer la mole la mole te van a decir después igual la guardia guardia nacional como hace falta la música dice rocibel chicas de rocibel hace mucha falta pero mucha falta pero ya aquí todos perdieron la esperanza y de que regresarán los combos porque de perdir la esperanza también y por un montón de motivos que no vuelvo que no vuelvo porque siempre va a pasar el mismo de sol siempre va a ir alguien que va a ser un solo los van a volver a quitar de vuelta y van a estar así porque lo que tengo porque los que tengo esta plaza está bien cortida o esta plaza necesita una buena limpia esta plaza no mira si no hay un deber que no está a gusto la vez pasada que hubo una familia de parte de mi canal para regalar gorras y dije yo ordenen se vamos a regalar solo deber que no son bailarines mañana se cumple un mes de castigo estoy viendo el que la vez pasada una regalar gorras en mi canal le dije yo vaya ordenen un grande peri que se me avientan por allá a mí no me pediste le dije al señor era amigo amigo yo dije que era enfrente de gallas te fuiste a un solo digo que ella me dijo que entra a mi nhà y tengo para comer no por acuérdame la primera coja pongo una brava no por una cosa, pero esta dentro de la escuela no sea mal criado en los espectadores aquí mucho gusto se le chispo tío no es que es que llama La Neta La Neta S B La Neta S B no ya existe la neta el estudo también parece extraterrestre es que hay unos que son bien diferentes a rato va a aparecer en su carro este tiene ventas de botecitos a ver de que? ya te he dicho yo de que? a ver les luciría unos de esos de los picachones Ford de esos F-350 por eso un F-350 un Ford un grandote y una llantota de los 4 va a llevar los sancos para hacer el chichimeco nos reímos dice Josefa Correa hay un gran carro de esos 4x4 no hay otro más grande usted está hablando de los de los carros los pica monster no pero no hay aquí no lucen aquí se van llevando un montón aribenite dice la presto barba que llegue para que naden bien afeitados para que anden bien afeitados que llegue que venga la presto barba pero los combos atrás en turismo dice Iris si pero ya creo que ya no regresan los combos aquí con quien iba a mover el cuchumbo José Milcar cuente que para el día de su cumpleaños dice aquí que iba a mover el cuchumbo yo me acuerdo que hace poquito cumple otro mal loco se puede respetar del año pasado se me acuerdo de mi por mi tengo un OKCOTE me regalaron jajajajaja jajajajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajaja jajajajajajaja jajaja jajajajajaja jajajaja jajajajajaja jajajajajaja valley soleduitos mundiales alleores Yo acabo de entrar en el canal de Gemilai Número 172 Dios te bendiga siempre Allá está Jocote Corona Oye como ella dice Ni un Jocote Corona me regalaron Viene el Bailón de San Martín Con el combo salvaje con los bailarines Así es Josefa Correa Bueno aquí dice José Amilcar no aproveches todo ese tiempo Que estuvieron los combos para mover el cuchumbo Dice Rosy Belchita Ay Dios te bendiga la próxima 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 Melba Spang dice Dice Dominica te veras Ibas a bailar el día de tu happy Dice Melba Spang Que malo Jorge Que ya no esté la música Dice Iris Ya no habrá música aquí Así de combo Ya no habrá música aquí Aquí ya le dieron chance A otros artistas Disque artistas Mirá la estrella de Joselito ahí Joselito Saludad papi Saludad papi Saludad papi Saludad papi Aquí está Joselito 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 Taymi A ver 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 Se apagó Se apagó A ver A ver Ahí se puso filtro Joselito A ver A ver Igualito A ver No te andes tomando fotos así A ver A ver Por razón no tenes mujer No le haces ni conmigo Jajaja Para el siguiente A ver A ver A ver A ver A ver Puedeme un hijo Me gusta Jajaja Puedeme un hijo Jajaja Puedeme un hijo Jajaja Este ojo Estamos revirtiendo Se va a correr Dice la invitación Para todos los youtubers Y bailarines Y bailarines De la plaza Que ahora Todo el que quiera ir Dice Se va a correr Hay que pagar ahí Hay que pagar Dicen que 8 dólares Y lo malo Es que no vimos Bailar a Jorge Dice Iris Bueno Sígueme Apoyando ahí Dejándose un like Amigos Si alguno de ustedes Por ahí Tiene like Y no me lo ha dejado Pues Le hago la invitación A que me hagan Su like Para que lleguemos Aunque sea A 200 likes Mira la cara Jajaja 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 ¿Qué es eso? No voy a dejarme ahí Ese es mi hijo Juan de Corona Que quiero a tantas padres Que los padres sobre el mundo Ah no... Ah no, ya mi hijo Juan de Corona Me mostró un... 16, 16 A Gemini A Gemini Nada Jorge, dicen que lo van a bandear Por mostrar esa foto Que lo van a qué? Que lo van a bandear su tío Porque por mostrar la foto Para nada Ese es Joselito desnudo ahí Nada más Jolo eso Pero hay un video en una salida que hizo Y nos mostró sus pasos De buen bailarín Nos salva si aprovechó Dice, si bailé ahí Bailé ahí encima de una roca Bailé en un pedrero Bailé en un pedrero También en un mirador Allá en... Allá en Zinquera En un mirador en Zinquera Bailé en un mirador en Zinquera En un pedrero allá en un río allá por... Allá por Metapan Bailé también este... En una piedra allá por Charlate Y... Quiero ver allá con Tiroloco Ah vos porque no miras? Yo si miro tu en vivo No me miras nada No pues si yo puedo ocupado Si usted hace la mañana no me de cuenta No me caen sus notificaciones No me caen Pero ese no es un problema mío Es de YouTube Por eso es que no me conecta a la gente Porque no les caen las notificaciones Es que ahí... Si tu no me ha caído Si tu no me ha caído Conectando El Salvador Ni a Valmores Padilla Ni a La Guadalupe Ni a Juancito Vlog Ni a Mil Ni a La Coco A un montón No los promociona allá Está promocionando a canales que tienen de 20 mil A 60 mil suscriptores O sea yo No ahí en ese rango Está promocionando Y anda amplificando con la... Con la gorra Y vamos amplificando El coach Usted es el entrenador Dicen usted Usted es el entrenador Buenas tardes Ahí a Ani Lam Gracias ahí por ese lado Y bienvenido a Ani Lam ¿Verdad? Vamos a ir a hacer vigilia mejor Pero poder si lo quita Que es un castigo ahorita No sé Sí Ese Ahí está Un disponito para vos Ah Yo lo ocupo Así yo ocupo Ya tengo para cargar el otro Y yo ocupo este para viento Te lo regalo aquel Si tienes mas suerte que un zorro en gallinero Tienes mas suerte que un zorro en gallinero Quiero me dar un saludo A todos sus suscriptores de Callejeando Y a la familia Escalante Y a Son muchos los saludos para mucha gente que yo conozco Pero les quiero mandar un corazón y un beso a todos Gracias, denisiones a todos Gracias Gracias a ella y a Maria Castro Un jugote de corona no le iban a regalar para No me gusta Hola hola Se escucha señores 1,2,3 Se escucha Un cariñosito Un cuervo Oye ese cabrón Oye ese cabrón Oye ese cabrón Oye ese cabrón El cabrón No puede que le vaya bien 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 De plano ya cerraron la plaza de Efraín Urrutia No, la plaza no esta cerrada Lo que hay es que no permiten que toquen los combos Efraín Urrutia No puede que le vaya bien Y a callejeando Es como 15 15 voltios Dice ¡Clave! C全部 medical T Bronx Dice Colonias El cabrón Ahí esta el cuerpo con su papá Jocelito Dice Josefro Mat jaar como se llama el vídeo donde bailó jorge dice pues no me acuerdo no cargo no se cargó saldo menos porque se los mostrará no cargo saldo aquí en el otro teléfono pero es una un un paseo que hice allá sin quiera ahí bailé en un mirador también este allá en chalatenango en un río también en una encima de una piedra encantada y sobre un gran pedrero y hace poco ahí con tiroloco que fuimos a fuimos allá allá por guazapa no creo que no voy a ir con mi raza le voy a hacer una entrevista a él y le voy a preguntar si y otra vez está arriba me han pegado tres vídeos hay donde yo vivo vayan porque yo va a ser reventa porque yo es mi chero pero vaya en el canal de él y vayan a ese lugar de reportaje también original en el coro coro ahí están unos chorros escondidos y es como que un lugar escondido y un agua cristalina en las piscinas no yo antes no iba por como era peligroso no hombre hoy sí él acaba de ir y ha hecho dos partes donde queda más o menos porque departamento y no más hito a venezuela y para bajito está el coro pero lo voy a vigiar a ver dónde está pero bien original este lugar bien barbón entonces una noche van a ir a ese barranco ahí se le estoy diciendo a este porque ah yo estaba oyendo yo que es guanaco con guanaco van a ir es cierto estaba oyendo yo que una villara donde está este pero es que este es miedoso dicen si tiene miedo por donde creer yo voy pero es que mis suscriptores cuando les digo a dir este se desconectan la vez pasada me iban metiendo en una calle oscura iban contando las historias de miedo poco a poco se iban yendo jajaja es decir como uno está acostumbrado a eso pero como allí no es de cementerio allí es de una quebrada que en su tiempo pasaron cosas si y aquel para que diga eso debe haber cosas raras ahí va si lo más seguro por lo mismo de lo que le daban a la gente es que a mi no me afecta en eso yo me he criado en una zona bien paranormal en la finca donde yo me crié ahí fue bien yo les voy a enseñar esto ahí en la finca paranormal es la gran comelona que te pegaste ayer en la muela hasta el rosario se puede poner el micrófono si yo la entrevista que he hecho allá pongo el teléfono y aquí estoy yo miren lo que pasa es que no me habían venido le voy a enseñar o sea que tienes a la venta pues si ahorita lo estoy diciendo está bueno yo porque tengo dos ya tengo dos que no me sirven las pausadas pero ya gasté mucho allí si hola mi hijo no porque te hubiera comprado una he andado buscando yo bueno bueno por la que siempre va acompañado de adultos que cuídate cuidado chico y no me hice se le fue por el dinodoro si te vas a dejar suerte con eso el segundo hizo dos no 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 es que quita junto a uno con mi cubo la poza si ahorita siguen los tiempos bien ahorita ya hay que bajar un poquito la poza el cuilio el cuilio el cuilio el cuilio hay nomasito está ah de veras ah de veras ahí te ves ah 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 quiero ahorita le hubiera dado un entrevista porque ya volvió el man a subir de nivel ah 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 y que onda que ahí nace el agua ah ah esa es la onda y porque les estoy diciendo que vayan el fue y esa lo vio ella ahora llegó con a otra visión de veras ajá osea como que ya empezó hacerse popular si ya ah para ir ahí hay nomasito ve a pata pata después de irte a que si pero que vayan tú te vas al venezuela va ajá esta la linea, adelante hay una calle que es asi con una bajada ahi a donde le dicen la Quiñones ahi es el coro ahi ya 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 donde esta la poza si antes era yo que allí mire yo no podía ir allí pero bueno no podías ir allí si es cierto ya me habían contado que allí se iban a bañar a mi si es cierto y yo decía a ver como si allí estas el cuate no, allí están cesados a ver y esto se usa por donde estaba activo se siente muy duro en una cuarta la verdad ah por eso yo por que lo dejaron me están diciendo ya por que ahorita me dijeron ya me escucharon mejor dijeron por que ya lo bajé un poquito por eso por que es imposible tu solo bailas en las piedras como las iguanas dice Melo Espan asi es asi es Melo Espan bailo con tiro loco dice Dora Chambillo una media una media ahí bailadita saludo maria castro Ruben Alcanta el colegio debe estar en el psiquiátrico por que no se ha visto si puede ser que esté internada en el psiquiátrico puede ser que las autoridades la hayan detenido y la hayan ido a internar al psiquiátrico eso es solo duran máximo seis horas yo remito tres horas parecía un iguano trepado en las piedras bailando lástima que no tengo saldo no porque lo enseñara edgar Bolaños gracias por ese like bienvenido edgar Bolaños y 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 yo también he encontrado en situaciones pero es raro José Amilcar y 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 a ver a la hormiga atómica de joselito cuando le mala la señal aquí la mala la señal mire ya me salieron vez vieron sólo 89 tengo conectado se me salieron allí estamos está mala la señal amigos está mala la señal así gente no se vayan dice y juana flores buenas noches tan mejor ya le de milagre saluditos desde miami florida está malísima la señal si está mal a la señal es que este dice él no es de más no hay como claro la señal claro juana flores gracias gracias y buenas noches gracias por hacerla allí y porque están saliendo todos allí y y y el viernes para ir al evento don jorge dice buen día no no voy a no no iré es que ahí vamos a tener que pagar y y y no no me dan bola los vídeos no me los miran así que voy a son sonate a gastar allá y 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